Ahora sí. Buenas noches a todas. Bienvenidas a nuestra reunión esta noche. Tenemos a nuestra directora estrella Stephanie Pacheco. Mil gracias por estar aquí con nosotras. Stephanie es una directora de otra rama. No pertenece a Dream Team. Tampoco pertenece a Grupo 24-7. Ella fue regalito, literalmente regalito, regalito de Sensi. La conocí por Sensi. Primero nos conocimos en el SFR y luego entonces ya en Alaska pues sí tuvimos el tiempo de sentarnos y de hablar y de hacer esa conexión. Te agradezco demasiado el que estés aquí con nosotras esta noche y que hayas sacado de tu tiempo para compartir con las chicas sobre tu historia, tus estrategias, todo lo que quieras decir. Bienvenido. Yo tengo aquí ya la libreta con tu nombre, el lápiz ready para anotar todo lo que tienes para compartir con nosotras. Así que cuéntanos sobre ti. Dile a las chicas quién tú eres. Ay Dios mío. Pues hola, hola chicas a todas. Mi nombre es Stephanie Pacheco y yo soy la directora estrella de Rolling Sents. Mayormente sí nacida, criada en Puerto Rico. Esta que está aquí decidió meterse al Army. No me pregunten por qué. Hasta el solo todavía me pregunto por qué lo hice, pero pues le doy gracias a Dios que lo hice. Me metí al Army y luego de siete años, seis, casi siete años en el Army me pude retirar del Army por una condición médica, pero nada que me esté parando de poder hacer el negocio. Con todo eso que yo... Dame. Mi querido hijo hizo candela allá afuera y se escuchó todo. Pues con todo eso que yo estuve en el Army, yo hacía Sensi. Yo empecé en Sensi antes de la pandemia, antes de todo ese reguero que pasó. Yo empecé antes. En 2019, agosto de 2019, yo hice un party en julio. Y esa reunión que yo hice me llevó a tener el kit de host de anfitriona por solamente once dólares. So yo me uní a Sensi por solamente once dólares. Y yo no me cogí el kit súper grande. Yo cogí el kit que tenía disponible, porque eso es lo que yo tenía disponible en dinero. Yo era súper codo como cualquier otra persona. Yo era súper codo como cualquier otra persona. Que si yo no voy a pagar eso. Que si hay, que si el calentador. Yo nunca compré el calentador primero. Yo compré primero la cera. Después poco a poco fui tratando el calentador. Después... Pero yo era bien, bien meticulosa como todo el mundo hay. Que si el negocio. Que si eso de los viajes es embuste. Que si esto. Que si las promociones. Que si solamente las personas que son altas en la compañía son las personas que verdaderamente van a estar successful en el negocio. Van a ganarse los viajes. Van a ganarse todas las cosas. Y cuando entré a Sensi fue como una bofeta en la cara. Y fue como... Todo esto se puede lograr siendo una consultora esencial. Una consultora certificada. Una... Es más fácil hacerlo. De esencial. Tú te puedes ganar los viajes mucho más rápido. Si tú acabas de empezar y tu título es esencial. Porque a mí lo que me queda es un título más de promoción. So, yo tengo que llegar a... Superstar Director para yo poder decir... Oh my God. Tengo puntos de promoción para poder irme de viaje. ¿Entiendes? Pero para yo poder ser Superstar Director, obviamente hay un montón de pasos que yo tengo que llegar para llegar a eso. Obviamente yo hice Sensi en North Carolina. Después de North Carolina me mudé a Alaska. Y después de Alaska estuve dos años en Alaska. Y fue que entonces me retiré en Alaska. Y ahora estoy en Puerto Rico. Me mudé a Puerto Rico. Y yo lo... Yo vi esta opción del Army. Como que... Ok. Sensi... Sensi es mi part-time. Yo vi a Sensi como mi part-time. Pero a veces yo hacía más dinero con Sensi que lo que podía hacer... Que podía hacer mi esposo como soldado en el Army. Porque mi esposo también se unió. Y eso... Income disclosure y toda la cuestión. Cada uno tiene resultados diferentes. Pero si mis resultados son esos y los de Natasha son iguales y los de Coral son iguales y igualitas son iguales. ¿Quién dice que tú no lo puedes lograr? Tú lo puedes lograr. Lo único que tienes que hacer es ponerte en meta y en tu cabeza que lo tienes que hacer y que lo vas a hacer. Si tú piensas que no lo vas a hacer... Ay, solamente quedó un día. El mes está a punto de acabarse. No lo voy a lograr. Está bien. Para el mes que viene lo hago. No. El mes no se ha acabado. El mes está todavía terminando. Pero no se ha acabado. No es el 1 de diciembre todavía. Eso tú tienes hasta el 30 de noviembre para estar peleando y llegando a la meta que tú quieres llegar. No te quites porque simple y sencillamente ay, me quedo un poquito, pero ay, no. Ya mis clientes, yo no conozco a más nadie que me quiera comprar. Eso es embuste. Porque hasta el sol de hoy en Puerto Rico somos un montón de consultoras. Y yo tengo gente que me dice que no conoce qué es Sensi. O sea, si hay gente que todavía no sabe qué es Sensi significa que no hay suficientes consultoras en el mundo o en Puerto Rico que puedan gritarle al mundo entero. Mira, soy consultora. Mira, yo vendo olores. ¿Quién no le gustan los olores? El que te dice que no le gustan los olores es un mentiroso. Póngale un olorcito de weather leather, el olor ese que huele a leather, a ver si verdaderamente van a oler. Hay un olor que maybe a ti no te gusta, que a tu cliente le gusta, por ejemplo, weather leather. A mí no me gusta weather leather. Yo le soy honesta. Yo soy 100% honesta con mis clientes. No quieran ser fake. No quieran ser embusteras por querer vender. Porque el punto no es vender. El punto es la experiencia que tú le estás haciendo y le estás dando y creando a tu cliente. Porque si con la experiencia que ellos tienen es la mejor experiencia, se van a quedar contigo. Acuérdate que ellos pueden ir y venir como ellos quieran. Ellos me pueden comprar hoy a mí, mañana a Natasha, pasado mañana a Juanita, después a Madeline. No están obligados a comprar con nosotros, a menos que tengan el Sensi Club. Pero si no tienen un Sensi Club, no están obligados a comprar con nosotros. Ellos pueden brincar y apoyar a quien quieran. Entonces ahí es que sales tú como consultora. ¿Qué tú estás haciendo acerca para dejar que esos clientes se queden contigo? Ahí es que entonces vienen los happy mails, todas las cositas que uno le envía por correo, que les agrega adicional a sus órdenes. Muchas en Puerto Rico sí hacemos las órdenes bien grandes, las reuniones grandes. Y entonces ahí es que nosotros ahorramos en el shipping para nuestros clientes y todas las cuestiones. Y pues ahí es que nosotros hacemos nuestros happy mails. No tienes que mandárselo por correo si la persona está al lado tuyo. Sal un poquito de tu día y de tu diario vivir y llega a donde ellos. Es porque esa conexión que tú vas a tener con ellos directamente va a ser mucho mejor que tú simplemente mandarlo por correo. Yo tengo clientela como centella en Estados Unidos. Mi customer base, mi base de mis clientes literal, yo podría decir que un 90% es en Estados Unidos. Entonces sí, siempre me enfoco en mandar regalitos a mis clientes. Yo lo que hago son cosas bien sencillas. Sencillas relativas porque tienen muchos colores y muchos detalles y muchas cosas. Pero sencillas en el punto en que yo no voy a salir de lo que yo he ganado. Y que tú no vas a mandarle un mini warmer a una persona que te compró 15 dólares. A menos que esa persona haya sido una persona, clienta, fiel, que te ha comprado por los pasados yo no sé cuánto tiempo, que te ha traído comisión, que te ha traído clientas, referido esto, lo otro, lo otro, lo otro. No quieras irte demasiado overboard porque te vas a overwhelm, te vas a quedar como que es too much. Y vas a decir, este negocio me está sacando más de lo que me está dando. Y ahí es que viene Orville y nos dice todo el tiempo, no gasten su dinero personal en Sensi, gasten su dinero de Sensi en su familia, pero no gasten su dinero personal en Sensi porque entonces estás haciendo lo contrario, literal, a lo que Sensi todo significa todo de Sensi, ¿entiendes? Nosotros somos la comunidad, la generosidad, la autenticidad, ¿entiendes? O sea, no podemos dejar que los clientes piensen que hay, porque oye, consta, yo he comprado de otros clientes, yo he comprado de otras compañías y toda la cuestión, y yo nunca he recibido ni un mensaje de texto diciendo gracias. Nunca. So, tú como entrepreneur, como dueña de negocio, como yo soy independiente, consultora independiente, tienes que decidir, ok, ¿qué me va a resaltar? ¿Qué va a hacer que yo resalte por encima de todas las demás? Que las personas se queden conmigo, que me refieran a mí. Bueno, pues esos son los detallitos ya que tú haces por ellos. Que no tiene que ser un detallito de regalo, consta, porque mucha gente empieza, ay, que si tienen que ser regalo, no tienen que ser regalo. El regalo no tiene que ser ni de Sensi. Tú puedes ser algo tan generoso como simplemente asegurarte que tú les escribas. Escríbele, escríbele cada mes, cada dos meses, cada tres meses. Tú tienes que tener un sistema en mano que tú puedas decir, mira, a esta persona yo le mando un regalito, déjame esperar dos a tres días, a esperar que le llegue, le escribo un mensaje. Mira, estoy trackeando la orden, hay aplicaciones que te envían un mensaje cada vez que las órdenes ya están chipeadas. Si tú recibes el tracking number en tu email, el app se llama CHOP, S-H-O-P, CHOP, es violeta. Y literal, si tú recibes un email que tenga un tracking number, automáticamente ese tracking number se te va a poner en esa aplicación. Esa aplicación automáticamente te va a decir, mira, este tracking number está de camino, aunque no sea tuyo. Aunque no sea tuyo, escríbelo a tu cliente y dile, mira, tu orden está de camino, por favor, déjame saber cuándo te llegue, que todo llegó bien. Porque ustedes saben, nosotras como consultoras hemos visto cajas que llegan rotas, dañadas, las cosas adentro explotaron y se les dañaron todas las cosas adentro. Ahí es que entonces tú te aseguras de que todas las cosas de tus clientes llegaron bien. Y dos, no tan solamente estás chiquiendo que llegaron bien, dos, estás haciendo una conversación, estás manteniendo una conexión. Porque si tú no tienes la conexión con la persona, la persona no va a volver a donde ti. La persona tiene que saber, uno, que tú estás apasionada por el producto, por el negocio, porque cuando ellos ven tu pasión, ellos ven tu emoción y, o sea, vamos a ver, no quería poner este, pero vamos a decir que yo tengo este potillo de algo. Wow, esto huele a Navidad. ¿Tú te crees que alguien me va a comprar? No. Yo voy a mi gestor y todo el mundo que me sigue en mi gestor y sabe que yo estoy loca. Yo voy a mi gestor y yo soy honesta, yo soy yo. O sea, si tú piensas que no te eches loquita, no te eches yo, somos iguales. Por eso es que en el cruceo nos llevamos tan bien. Porque ella tenía la pata alza 24-7. Pues, yo no voy a mi gestor y digo, que está buenísimo el árbol de Navidad. Yo voy a mi gestor y yo, oh, my God. Esto huele literal como si yo hubiera cogido el árbol en Alaska. Cuando yo vivía en Alaska y lo puse en mi casa, así mismo huele. Árbol de Navidad acabo de sacar. O sea, no es que yo voy a ir a Alaska a buscar un árbol y nada por el estilo, pero lo hablo con mi emoción, lo hablo con mis experiencias, lo hablo con algo que yo haya hecho con Sensi. Ay, mira, me acuerda cuando yo me fui en el crucero de Sensi y olí, qué sé yo, un pescado de yo no sé, un olor que me traiga un backwards. O sea, que yo pueda decir, wow, este olor me acuerda a esto. La gente se deja llevar por las conexiones que uno tiene con los olores. Tú pregunta, tú pregúntale a quien sea, qué olor te acuerda a qué. Y yo puedo decirte, mira, hay personas que me dicen, mira, lavanda me acuerda a mi abuela, a cuando yo iba para el baño en la casa de mi abuela, ella siempre tenía una cosita con las lavandas, qué sé yo, y eso me acuerda a mi abuela. Hay un montón de veces que yo voy a Victoria's Secret, que huelo algo y yo digo, oh, my God, esto me huele al perfume de mi mamá, que mi mamá usó toda su vida. Los olores te van a llevar a una historia. Entonces, vamos a hacer que la experiencia y la historia del cliente incluya a Sensi, que incluya lo que tú estás vendiendo. Acuérdate que esos productos ellos lo pueden conseguir donde sea, pero la calidad del producto de nosotros no lo pueden conseguir donde sea. Sí, pueden conseguir en un Walmart de dos pesos, de tres pesos, en otras compañías de otro, de cualquier precio habido y por haber. Pero yo te prometo que la calidad que nosotros tenemos no es la misma. No es que voy a tirar al medio y voy a ir a mi Facebook y a decir, mira, esta barra de cera, que es una porquería de tal compañía, mírala de nosotros qué brutal. No hay necesidad, ¿entiendes? Porque no se compara. Tampoco vamos a tirar a alguien por debajo de la piedra, porque si precisamente tú quieres que tu negocio haga boom, ¿entiendes? Y eso mismo va con tu equipo, eso mismo va con tu sponsor, porque tampoco, o sea, nosotros somos consultoras independientes. Nosotras no tenemos que hacer nada de estas cosas que nosotros estamos haciendo. Natacha no tiene que hacer nada de las cosas que está haciendo por su equipo, ni yo tampoco por mi equipo, pero que nosotros lo queremos hacer. Claro que sí. ¿Lo queremos hacer por ustedes? Claro que sí. Porque ustedes lo necesitan, pero si ustedes no nos dicen qué necesitan exactamente, nosotros no vamos a ser magas y saber, mira, ellos necesitan ayuda, el reclutamiento, porque nosotros sabemos por números. Si nosotros vemos tus números, podemos decir, algo está pasando. Pero maybe es que tú estás esperando hasta el fin de mes para tirar una orden bien grande y te pasa de los números y te pasa de lo que sea que tú estás buscando y pasar de tu gol. Pero si nosotros no sabemos cómo podemos ayudarte en diferentes cosas, para tú sobrepasar tu meta, porque nosotros no queremos que tú llegues a tu meta. Nosotras queremos que tú sobrepases esa meta, que tú sobrellenes esa meta. So, que tú vas a pensar como... Nosotras queremos que nos acompañen al incentivo. Que nos acompañen al incentivo y que estén al lado de nosotros en todas las cosas. O sea, para mí es un cero. Stephanie quiere ir en uno de los... Ella quiere escoger uno que no es el que va a escoger. Y ella va a cambiar de opinión porque yo lo digo. O sea... Yo me busco un divorcio si no lo hago. Esto es sexy. Eso es el espíritu sexy. Pero de verdad, yo me quiero ir de crucero. Me parece que no es mi primera opción. Según la tacha, no puede ser mi primera opción. Mi primera opción es Canadá y después el crucero. Lo que pasa es que yo soy fanática de diferentes lugares. Cuando yo me puedo meter en un viaje y viajar a diferentes lugares. Pero Canadá era bello. Canadá era hermoso. Cuando nosotros fuimos en el crucero de Alaska era hermoso. Las experiencias que yo he tenido con Sensi han sido increíbles. O sea, yo no hubiera conocido... Bueno, sí la conocí en SFR. Pero ella era como... Yo soy Miss... Estoy con mi equipo. Yo estaba solita. Yo estaba con mi esposa. Yo no fui con mi equipo. Mi equipo como que no fue. No tenía muchas emociones nada más por ir. Este año es otra historia diferente. Pero ese año yo no tenía a nadie. Natasha estaba con el combo. Con el hijo de Puerto Rico. Yo no estaba en Puerto... Yo había llegado a Puerto Rico, pero ellas no sabían quién yo era. Solamente fue... Y como físicamente no te ves. Ay, como físicamente obviamente no me veo nada boricua. Y yo hablando inglés, pues mi inglés es bastante bueno. Ya tú sabes que todas me miraban como... Y esta gringa. Es más, hasta el sol leo. La última que se enteró en el aeropuerto. Yo viajando para Puerto Rico fue Wilmary. Y me dice... Ay, yo pensé que tú eras gringa. Y yo... Tengo looks gringa. Tengo looks gringa. Pero lo que sí es que nosotros te queremos ver en los viajes. Nosotras... O sea, a mí no me importa lo que pueda hacer tu promoción para mí. Yo lo que me preocupa es que pueda hacer tu promoción para ti. Para tu familia. Para tu crecimiento. Personal. Profesional. Cuando tú reclutas a alguien, tú no puedes pensar solamente en cómo me puede beneficiar a mí. En darme puntos para el incentivo. En... No. Piensa en cómo tú puedes bendecir a una persona con el negocio. No cierres las reuniones. Si tú no tienes un kit de anfitriona. O sea, si tú tienes una reunión ahora mismo y ya tú usaste todo el crédito, no hay problema. Termina con el crédito y ofrece el kit de 59 dólares. O sea, esa es la mejor manera para que tú puedas conseguir personas que quieran el negocio. Pero oye, tú también tienes que estar en la mira en tu Facebook y tienes que estar en la mira en tu Instagram. ¿Quién está diciendo? No me gusta mi trabajo. Odio lo que hago. No me gusta lo que estoy haciendo. O diante, necesito una bendición mejor para mi familia, para mi negocio. ¿Qué puedo hacer? Algo que puedo hacer desde mi casa. ¿Cuánta gente no busca quedarse en su casa? Y tú puedes darle... O viajar. ¿Cuántas personas vemos todos los días? Necesito un viaje, necesito un viaje, necesito un viaje. Queremos viajar. Queremos todas esas cosas, pero no estamos dispuestos a hacer todo lo posible para llegar a esas cosas. Es literal sentarte y decir, mira, me faltan, qué sé yo, 10.000 puntos. Planifica esos 10.000 puntos que te quedan. No di, ay, pues si pasa, pasó. Y si no, no pasó. No, tú tienes que literal coger y sentarte. Ok, me faltan. Yo sé que en diciembre yo voy a hacer 2.000 PRV mínimo. So, 2.000 PRV. Y esto, y yo sé que esta se va a promocionar para esto. Yo casi nunca uso las personas que se promocionan y los anoto como mis puntos. Yo sé que necesito cierta cantidad de personas que se promocionen para yo poder coger los suficientes puntos para llegar al viaje. Pero yo voy a planificar en lo que yo puedo controlar. Yo puedo controlar mis ventas. Yo puedo controlar las personas que estén activas en el sentido porque yo puedo motivar a la persona para que se active en el mes. Yo puedo controlar las personas que yo me escribo, con las personas que yo les escribo, con las personas que yo les hablo del negocio. Esas son cosas que yo puedo controlar. Si yo no puedo controlar a mi equipo, yo tengo que soltarlo. Bless and release. Let it go. Te empieza a cantar, let it go, let it go. Simplemente let it go. Porque si no está para ti, no es para ti. Si la persona no quiere trabajar en el negocio y tú has estado constantemente detrás del fundillito de esa persona, ya es el momento que tú te des cuenta que tú eres una consultora independiente de CENSE. Que ellos cobran igual que tú si ellos quieren, pero ellos tienen que ponerle su parte. En el momento que tú te eches para atrás un poquito vas a decir, Dianne, yo necesito su ayuda. Déjame escribirle. Pero no acapares a la persona. No quieras estar 100% encima de ella. Mira, te faltan 5 puntos, te faltan 10 puntos, te faltan 5, te faltan 50. No quieras estar encima de la persona simplemente por el gol. Tú sabes qué la persona quiere. O sea, tú sabes cuál es el gol de ellos como consultor independiente de CENSE. Mi gol como consultor independiente de CENSE era una cosa cuando yo empecé el negocio. Pero ahora que después han pasado ya 3 años, que yo me he ganado los 3 y todos los incentivos de viaje, gracias a Dios, desde que he estado en CENSE. Y me los voy a seguir ganando y he ganado todos los incentivos hasta el sol de hoy. O sea, yo puedo hacer todo eso. Ustedes también lo pueden hacer. Pero tiene que venir de ti. Tiene que venir de tú trabajar duro y hacer todas las cosas que nosotros te decimos. Mira, esto funciona para nosotros. Trátalo. Síganme en las redes sociales. Yo siempre pongo mil y un cosas. Yo tengo mi canal de YouTube con todas las videos habidos y por haberle diferentes entrenamientos. Pero tú te tienes que entrenar. Tú misma tienes que ser una business owner, dueña de negocios, sentarte y buscar. No tan solo. Sí, hay veces que entendemos que el negocio usualmente está todo en inglés. Pero, ¿qué tú vas a hacer? Ahí es que tú vienes como business owner y vas a coger clases de inglés. Uy, eso suena raro. Pero, ¿qué te está parando de que tú llegues a tu full success en el negocio? ¿Qué te está parando que tú seas una business owner completamente? Es que tú puedas comunicarte. Si tú no puedes comunicarte con todo el mundo, incluyendo a las personas, y te tiran en la tarima. Sí, tenemos las personas que son traductores, pero no es lo mismo si viene de tu corazón. Si viene de ti, que tú estás hablando en el micrófono y tú lo estás diciendo. Porque yo entendía todo lo que Ibeli estaba diciendo en SFR. Pero, obviamente, la gente que no sabía el idioma del español no entendía nada de lo que estaba hablando. Sí, la traducción fue La Casa en la Parada de Yellow House. Ok, yo no dije nada, Consta. Yo no dije nada. Pero, cuando viene de ti, español, inglés, francés, chino, no importa qué idioma tú lo digas, la persona se va a convencer. Es que es tu poder de convencimiento, es tu energía, es tus ganas, es todo lo que tú quieres, puesto en la mesa para que tus clientes sepan qué es lo que tú quieres. Tú estás cerca del gol de lo que tú quieres hacer. Grítale al mundo entero que tienes un gol. Porque ellos no saben que todos los meses nosotros reseteamos los números. Ellos no saben que nosotros tenemos unos números en específicos que tocar cada cierto tiempo. Nuestros clientes no saben eso a menos que nosotros hablemos con ellos. A menos que nosotros tengamos una conexión más allá que simplemente dame tu dinero, coge el producto, adiós. Eso no es ser un buen dueño de negocio. El dueño de negocio es aquella persona que te dice, hola, ¿cómo tú estás? Hola, ser humano. Porque son seres humanos. No los podemos ver como si fueran un banco y más nada. Porque así es que te das cuenta que ellos van a empezar a decir, mira, en estos momentos no puedo comprar. Disculpa. Y pasa el próximo mes y te dicen lo mismo. Y pasa el próximo mes y te dicen lo mismo. Porque tú lo único que le escribes es, mira, voy a hacer una orden a fin de mes. Déjame saber si estás interesada. Y ya. No hay un hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Tu casa estuvo bien en el huracán? ¿Todo bien? ¿Tu familia? Dale like a sus fotos. Si tú vas a estar scrolling around, hazlo intencionalmente. Conoce los gustos de la gente. Si tú vas a scroll y tú vas a hacer nada en tu Facebook o en tu Instagram, asegúrate que lo estés haciendo intencionalmente. Buscando a quién le gusta Harry Potter. Buscando a quién le gusta Black Panther. Que la colección se vaya mismo. Quién le gusta NFL. ¿Quién está hablando de NFL ahora mismo? Todo lo que tú tienes que hacer literal es escribir las palabras en tu Facebook, en el search de tu Facebook. Yo lo hago y a mí no me importa porque mi estrategia es la estrategia de todo el mundo. Yo me voy a mi Facebook en el search y pongo la palabra Black Panther. Arriba van a salir unos cantitos de filtro en la parte de arriba y yo le doy a filtrar por los posts que la gente ha puesto y que ha escrito la palabra Black Panther. Pues da la casualidad que yo empecé a mirar para abajo y empecé a ver toda la gente que le daba share a lo de Black Panther. Y la gente que decía, ay, a mí me encanta Black Panther. O, oh my God, Wakanda forever. Y que yo hice. Me aseguré de escribirle y decirle, mira, tú eres tan, 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 tan Wakanda forever. Porque yo soy bien, acuérdate que yo, yo soy bien blush. Yo soy bien out there. Mi energía está en todos lados. Y cuando mis clientes ven mi energía, ellos, yo empiezo con mi energía para conectar con ellos. Cuando mi energía conecta y yo sé cuál es la energía de ellos, miren, que ellos pueden chistear conmigo o tiene que ser un poco más serio. Si ellos chistean conmigo, yo, mira, tú eres tan fanático de Wakanda y tú eres bien Wakanda y toda la cuestión. Mira lo que te tengo, papá. Y ellos me dicen, ay, yo sé a quién le puede gustar eso. Pues no hay problema, ¿entiendes? Ya estás sacando tu producto para que todo el mundo lo vea. Pero si tú no lo haces y tú no enseñas o tú no hablas con la gente o les digas, mira, refiéreme a tus amistades. Tu negocio no va a ir para ningún lado porque no, si no abren la boca, no, que no lloran, no, ustedes entienden. O sea, si no lloran, no comes, exacto. Si no lloran, no comes. O asegúrate de hablar con el cliente y no llorarle al cliente, pero llorar más o menos con el cliente para que te asegures de que el producto salga. No importa cuántos no, te escriban. Si quieren hablar, pueden hablar. Madeline, vi que tienes la mano arriba. Por mí pueden hablar. Ok, te quería preguntar. Habla bien. ¿De qué manera pides los referidos? Solamente si estás... Ok, te explico. Se me está... Estoy publicando en Facebook y todo, bla, bla, bla. Pero se me hace un poco difícil como que ir al inbox de la persona y ofrecerle X oferta o X promoción prácticamente de la nada. Es cierto que hay que crear conexión y demás, pero por ejemplo, esto que está de Frozen es algo que yo digo contra. O sea, aunque no sea una persona que yo haya hablado con una vez anteriormente, pero sé que tiene una niña, sé que le gustan las princesas y bla, bla, bla. Pero yo realmente siento que es incómodo. Hola, ¿cómo estás? Mira, corazón, es que quiero compartir algo contigo. Eso a mí me agita que me lo hagan. Cuando yo ni siquiera te he preguntado y tan siquiera te he dado un like en algún post tuyo. ¿Tienes alguna estrategia que te funcione en esos casos? Claro que sí. A mí me encanta este tema porque el like va muy lejos. Por eso es que yo digo, cada persona que postea algo, si yo estoy viendo que tu hija le encanta a Frozen, le encanta algo de las princesas o algo por el estilo, que yo sé que es en sí, va a traer algo. Si le gusta algo de Disney, ya yo me estoy asegurando de hacer la conexión. Ya yo me estoy asegurando de comentar en las fotos de Navidad, que ahora hasta todo el mundo está con las fotos de Thanksgiving, con las fotos de los nenes y la carrera del pago y todas esas cosas. ¿Qué yo hago? Me aseguro de empezar la conexión con comentarle, aunque yo te acabo de comentar. Yo veo una foto de algo. ¿Tú sabes qué? Madre mía, este es tu negocio. Y todo depende de lo que tú hagas con tu negocio. Si va a ser grande hasta explotar o se va a quedar chiquito. A mí no me importa, yo sé que a mí no me gusta que me sean lo que uno dice, cold message, que son los mensajes así medio secos, pero eso no es mensaje seco que tú quieres mandar. Ahí es que tú vienes y les dices, mira, tú y yo hemos sido amigas en Facebook hace tiempo. Ellas no van a chequear cuántas veces tú le has dado likes a su foto, pero te puedes decir. Es que, por ejemplo, ayer tengo una compañera que ha estudiado conmigo en la high school y su mamá publicó una foto de ella con un muñeco de Mandalorian. Que le gusta Mandalorian. En verdad no sabía esa parte de ella. Pues entonces yo le comenté y le puse, ¿en serio le gusta Mandalorian? Le pongo, pues mi amiguita no sabe lo que nosotros tenemos para ella. Y otra persona que no fue ni su mamá vino, ahí viene esta vender. Yo realmente no comenté nada. Tú sabes, yo ya hubiera dicho, yo vengo a ser a un niño feliz. Yo no me voy a decir, yo vengo a ser una niña a un niño feliz con darle algo que le gusta. Y si vendo que hay veces que uno tiene que venir con la mentalidad de, tú sabes que es mi negocio. Y si no te gusta, ahí está la puerta. Por donde mismo entraste puedes salir. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que mi negocio llegue lejos. Y si tú no abres tu boca, ¿cómo tú crees que la gente de referido viene? Porque alguien que tú no conoces, te refirió. Tú le puedes escribir aparte. Aunque ese mensaje, obviamente, después de que tú haces, de que tú viste ese comentario, lo que tú hagas después de eso, determina qué le va a pasar a tu negocio con esa persona o no. Exacto. Si sales hostil, como mucha gente termina haciendo, como que, ay, pero ¿quién te preguntó? ¿Quién habló contigo? Ya la gente empieza a decir, esta consultora está como media hostil. Y ya empiezas a sacar gente de tu vida sin haberte dado cuenta. Pero si tú vienes y le escribes, ay, mira, tú sabes, yo vengo a darle la felicidad al mundo un niño chiquito. Y una carita feliz, deja que la ridiculez venga de esa persona. Porque fue la persona ridícula que vino a un post que no era ni de ella. Un comentario que no era ni de ella. Deja que esa mentalidad de, ay, la persona no estará pensando así. ¿Qué me importa? A mí no me importa. Este es mi negocio. Yo, con los referidos, yo siempre me aseguro decirle a mis clientes, refiéreme. Porque yo siempre me voy a asegurar de que mis clientes que me refieran tengan algo a cambio. Ya sea que yo con su próxima orden le diga, mira, te doy cinco pesitos de descuento. Te doy una esencia circular. Lo que tú quieras darle. Que ellos se hagan sentir especiales. Que ellos se hagan sentir que esto es lo que tú quieres como pasión. Lo que tú tienes que hacer para llegar a las personas que verdaderamente tú nos has hablado. Le dices, mira, tú y yo somos personas en Facebook hace un ratito. O en Instagram. Yo he visto que tú, nena, le encanta Frozen. Mira, yo de verdad pienso que a ella le va a encantar estos productos. Si te gusta bien y si no, también. Yo lo que quiero es que lo sepas. Porque no quiero que pierdas la oportunidad. Navidades está allá mismo. Navidades está ahí lado. Y tú no sabes si esa persona verdaderamente lleva tiempo buscando algo que literal necesite. ¿Entiendes? Y maybe algo de esencia es lo que necesitas. Tú no sabes si ese es el último regalo que está buscando. Olvídate lo que la gente tenga que pensar. Esto es tu negocio. Ahí es que vas tú a trabajar como business owner. Yo soy dueña de negocios. Yo lo trabajo de esta manera. El que no le gusta, ahí está una puerta. Hay gente que verdaderamente va a apreciar el proceso que tú estás pasando. Hay gente que no lo va a apreciar. Pero porque nunca lo han vivido. O si lo vivieron, vivieron una mala experiencia. Pero ahí es que tú vienes como consultora y te asegura. La experiencia que yo le voy a traer a mi clienta va a ser una buena. Aquí no hay actitudes que hay que traer. No hay que ser rough con nuestros clientes. No hay que ser rough con nuestro equipo. O sea, si la persona no quiere comprar, no hay problema. Usualmente yo lo que le digo a mis chicas o a personas que son bien, bien close conmigo. Les digo, mira, ¿qué tal si yo puedo hacer un post en tu Facebook de las cosas que van a salir ahora de Navidad? Y decir, mira, mi amistad está loca por crecer su negocio y necesita ayuda. Branching out. Conociendo más gente. ¿Puedo hacer un post en tu Facebook? Gente que me ha dicho que no, yo le digo, mira, te entiendo completamente y te lo agradezco. Yo estoy, si en algún momento piensas lo contrario y me quieres apoyar, me dejas saber, no me tienes que comprar nada. Simple y sencillamente componer mis cosas y referirme. Hello, ¿cuánta gente tú no conoces de su Facebook? Yo puedo tener como 10 personas en mutua, pero yo sé que tengo lo más seguro como mil personas que ellas tienen que yo no conozco. Y con decirlo de esa manera, si en algún momento cambias de opinión y me deseas apoyar, le estás mentando a la madre. La persona se va a sentir mal, pero se lo dijiste tan lindo que probablemente te va a dar las gracias. Déjale la bola en su cancha. Nunca termines una conversación con un cliente o un futuro cliente con una pregunta cerrada. Ay, ahora mismo no puedo comprar, disculpa. No vengas a decirle, ay, yo entiendo completamente, no hay problema, gracias, bye. No, porque la persona no pueda comprar ahora no significa que tú tengas que cerrarte a no darle muestra. Ahí es que tú vienes y dices, mira, no hay problema, yo entiendo completamente. También lo que podemos hacer es que yo te puedo dar unas cuantas muestritas, se las enseñan a tus amistades, familiares, y si a alguno le interesa algo, me deja saber, me lo refiere. Y si hay alguien que viene de referido, ahí es que yo le digo, mira, te voy a hacer un link. Te voy a hacer un link personal tuyo en mi website. Porque yo quiero que tú ganes sensi gratis y producto a mitad por ciento de descuento. Ya he tenido gente que ha dicho que quiere comprar y que viene de parte tuya. Déjame coger sensi gratis y producto a mitad por ciento de descuento. Dele en el crédito a los clientes. Si el party no es tuyo, no cojas el crédito. Yo sé que tú quieres todos los warmers de navidades. Yo sé que tú quieres todos los olores nuevos. Yo entiendo que tú quieres todas esas cosas. Pero tú también tienes que pensar, ¿qué mi cliente necesita para que me compre más? ¿Qué yo hago? Ok, pues vamos a darle un regalito a mitad. ¿Qué es un regalito a mitad? No es que vengas a coger la esencia circular y le cojas una tijera y la cortes por la mitad. Por favor, no hagas eso. Lo que lo he visto, lo he visto, por eso lo digo, lo he visto. Es que vengas y si tienes un dryer disc, que sabes que vienen dos paquetitos de dryer disc en un paquete grande. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Divídelos. Ponle al frente del dryer disc lo que es. Este es el dryer disc. Hay páginas que ya tienen todos estos labels ya hechos. Hay un montón de lugares que tú puedes buscar y tú vas a tener toda la información y todos los flyers sabidos y por haber y todas las cosas. Todo depende de cómo tú uses todas estas páginas y todos estos resources que tenemos y que Natasha te está dando, que yo les estoy dando. Es como ustedes lo usen después de ahora. O sea, no es que simplemente entren a la llamada, tomen nota y ya ok, ya próxima llamada. No, es que pongan todo lo que uno le está diciendo a la práctica para ver cómo te ayuda y cómo te puede mejorar en el negocio. Puede que la manera en que yo lo hago no sea la misma manera que tú lo puedes hacer. En el sentido de que maybe mis clientes le guste que yo le envíe muestras por esto y esto y esto. Pero maybe tu cliente no le gusta que le envíen muchas muestras porque le gusta solamente un tipo de olor en específico o porque tú no haces las cosas como yo porque no tienes que hacer las cosas como yo. Natasha hace el negocio de su propia manera. Yo hago el negocio de mi propia manera y esa es la mejor parte de ser consultora de Sensi. Así que uno es independiente y puede hacer las cosas como uno lo quiera en el negocio. Yo separo el dryer disk, le pongo un label con todas las instrucciones y todas las direcciones y todas las cuestiones que ya el label le está hecho. Es cuestión de ponerle mi personal touch y ponerlo bonito como yo lo hago y boom, se acabó. O sea, todo depende de ti que ellos hacen. Tú quieres que todas las cosas que tú tienes en tu casa demuestras, tú las vote o el cliente las vote. Yo prefiero que el cliente vote todo. Si algo yo lo hago, yo no quiero que yo, porque el catálogo se acabó, yo tenga que votar todas las muestras. So, dalo por seguro que antes de que se acabe el catálogo, yo me voy a asegurar que todas las muestras de los olores del catálogo que se van, se vayan de mi casa. Porque yo no lo quiero votar, que lo vote el cliente, pero no yo lo voy a votar yo. Porque eso significa que el cliente probablemente lo huela, que el cliente probablemente se lo entregue un vecino a un pana. O si alguien viene a la casa, dice, tu casa huele rico. Ahí viene el referido. Pero ellos tienen tu información. Ellos tienen una business card tuya. Ellos tienen algo que puedas decir, mira, esta es la persona quien me da todo lo de Sensi. Si no tienen nada, ¿cómo se supone que ellos refieran tu negocio a otra persona si ellos no tienen nada que tenga que ver contigo? Maybe algo, mira, yo compré los land yards estos, los collares de Sensi en la tienda de nosotros de consultora, y se los estoy regalando a mis clientes. ¿Tú te crees que ellos son consultores? No, pero esto dice Sensi, y ellos necesitan poner sus llaves en algún lugar. Si lo quieren usar, bien, y si no lo quieren usar, también. Pero lo más seguro, por lo menos, lo van a usar como una vez, o dos veces. Yo compro los bolígrafos, para eso mismo va a meterlo en los paquetes. Los bolígrafos, que tengan tu información, o que tú le pongas un sticker por encima, lo que sea. Algo que diga, todo lo que salga de tu casa tiene que decir tu nombre. Entonces, nada de mi casa sale si no tiene mi nombre, mi foto, o mi QR code. Los que me conocen y los que saben, yo no tengo una página de VIP, porque yo no tengo tiempo. Yo sí, yo antes era, yo no sé cómo yo antes en el Army yo tenía tiempo. Yo me tiraba de aviones y yo tenía tiempo para trabajar en Sensi. Yo no sé cómo yo hacía eso, pero lo hacía. Ese es el punto. O sea, pero lo que yo empecé a hacer es que empecé a poner mi cara en todo, porque mi cara es mi branding. Mi familia es mi branding, porque todo el que apoya a Sensi, apoya a mi familia. So, todo lo que yo hago tiene mi cara. Todo lo que yo hago va a tener mi QR code. Todo lo que yo hago va a tener, de alguna manera u otra, mi información. Porque yo quiero que ellos sepan todo lo que está viniendo, sepan dónde buscar mi información. Pero en los paquetes, que yo me aseguro de mandarle. ¡Stickers! ¡Stickers! Yo soy una sticker-holic. Por los que no saben, yo soy una sticker-holic. Yo pongo todos los stickers. Y cuando te digo que yo soy una sticker-holic, es que yo soy una sticker-holic. Yo compré un binder y todo, para guardar todos mis stickers, porque me encanta darle los stickers. Es la manera más económica para que nuestros clientes huelan el producto sin tener que darle el producto completo. Y ahora te pregunto, ya que estás hablando de los stickers, realmente, bueno, imagino que si usas realmente huelen. No me he atrevido a comprar pensando que se les va el olor rápido. Lo que pasa es que el olor no sale a menos que tú los raspes. Cuando tú los raspes, es que el olor empieza a salir. Yo he tenido clientes que me han dicho, mira cuán masacrado tengo el sticker, porque me encanta. Y yo veo que literal lo que se les ven son los maquitos de uña, así, espetados. Créeme, créeme. Los clientes, y hay, y es más, te digo más todavía, hay veces que los clientes prefieren más los stickers, porque no se mezclan con los otros olores que tú, maybe, les vas a dar. Por ejemplo, yo envío felpa. Felpa. Yo soy amante de la felpa, de mandarle felpa a todo el mundo. Pues, ¿qué yo hago? Yo tengo mi máquina allá atrás, lo que pasa es que no se ve, está por aquí atrás. Yo derrito la cera, yo tengo, en mi canal de YouTube está como yo hago todas mis muestras. O gente, vaya a mi canal de YouTube y yo tengo todo, cómo hacer los labels, cómo hacer todo. Yo hago mis propios labels, yo corto todo, todos los mías diseñados. Ya ven por qué yo digo que todo tiene mi cara, todo tiene mi QR code, todo tiene mi website. Porque yo me voy a asegurar que si este sticker, da la casualidad, que se fue volando y apareció en el carro siete años después, ellos se metan en mi website y mi website todavía va a estar activo. Mi website va a estar activo, porque de aquí a siete años yo me veo todavía con la compañía, ¿entiendes? Por eso es que yo me aseguro que todo tenga mi cara, porque yo quiero que ellos sepan que están apoyando a una persona verdaderamente. Yo les envío muestras, yo, a mí me gusta entregar muestras, porque a mí no me gusta que el cliente compre ciegamente, porque yo odio comprar ciegamente. Yo soy bien piqui con los olores. Entonces, cuando me dicen lo de los stickers, yo lo que hice fue que hice esto. Todo tiene mi cara, se los estoy diciendo. Más aromas que amo, yo me fui bien boricua, raspa, raspa y disfruta del olor. Y entonces lo que hago es que todos los stickers los pongo aquí. Todos los stickers que tengan, no solamente de uno o algo en específico, es de todo. Y obviamente también lo tengo en inglés. Me encanta porque en parte para los Happy Meals es más costo efectivo comprar un sello que gastar en un paquete de 4 o 5 dólares. Si quieres enviar como que 50 Happy Meals al mes o algo así. Gracias. Por algo yo hago los stickers. Porque yo hago muchos Happy Meals. O sea, yo literal, yo lo que hago todos los meses, eso es como yo lo hago, porque todavía estoy buscando una manera de que algo me reemplace a Amy. Ya que tristemente se me fue Amy, yo era Team Amy. Y ahora pues mis follow-ups tuvo que cambiar 180 y tuve que hacer una loquera. ¿Qué yo hago? Yo imprimo todas las órdenes que yo he tenido del mes anterior y voy una a una asegurándome. Espérate, que yo tengo aquí. Te estoy diciendo, a mí me encanta todo esto. Yo tengo órdenes que lo que yo tengo que hacer es ponerle el label y se acabó. Voy a ponerle tape a esto porque ya la pega se le fue. Pero estos bubble mailers los venden en Sensi súper baratos. Créeme, yo he comprado bubble mailers. Están en liquidación. Y vienen ahora creo que también con stickers. El bubble mailers con stickers adicionales también. Eso no lo tenían. Eso no lo tenían cuando yo los compré, ¿entiendes? Sensi hace todo para que nosotros tengamos el branding. Y estos son súper económicos comparado con los que yo compro. Con todo y que no están en clearance, estaban en buen precio. Porque yo puedo comprar cada uno de estos bubble mailers en una compañía como yo los compraba antes que Sensi los tuviera. Eran 25 centavos cada bubble mailers. 25 centavos cada uno de estos. Créeme que se va agregando bien brutal. Pero yo soy tita manda regalos, tita manda happy mail. Porque me gusta. Porque me gusta que el cliente me llame y me diga Hacho, cuando abrí mi buzón lo único que olía era una mezcla de olores ahí a lo loco. Pero yo hago los stickers. Yo me aseguro de decirle al cliente, mira, tú tienes... Actually, vamos a buscarlo en español. Porque yo lo tengo aquí en español. Yo, obviamente, como me mudé para Puerto Rico, tuve que modificar mis flyers. Y pues ahora mis flyers todos los tengo que hacer en español e inglés. Algunos no los traduzco. Pero los que son importantes, como las recompensas, obviamente le dejo saber al cliente, hey, tienes recompensas. Tú puedes, si tú haces muchas órdenes, whatever, empieza a abrir el link automático a tus clientes. No le pregunte. Si tú ves que ese cliente te compra todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ábrele un link personal. Simplemente, si la persona vive en Puerto Rico o vive cerca tuyo, asegúrate de darle un paquete de muestras. Estás como, mira, Cristo, amado, ¿dónde estás? Estoy diciendo, yo tengo algo para todo. Yo tengo algo para... Yo tengo algo para todo el mundo. Espérate, que yo sé que está por aquí la muestra. ¡Ni! ¡Qué confundido! ¡Ajá! Se encontré. Aquí está. Yo compré estas bolsitas, unas bolsitas de storage random. Y yo me di cuenta que tengo demasiados testers, de estas testers. Tengo demasiados. Llevo tres años en Sensi, claro está. Soy yo lo primero que hice. Literal, Natasha, lo mejor es sacarlos de tu casa. Así tú no vas a hacer nada con ellos. Busca todas tus amistades que trabajan en oficina. Y dile, mire, wow, llévate esto para tu oficina y déjalo en el escritorio. No lo quiero en mi casa. No lo quiero, llévate. Por favor, llévatelo. Y usted va a decir, está bien, pero tengo que hacer algo. No, 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 no tienes que hacer nada. Tranquila. Déjala eso en tu escritorio. Si acaso te quieres ir un poquito más overboard, puedes darle productos como lo tenía Natasha, que tenía una cera completa. Yo le pongo toda la información, le pongo testers, le pongo fail, pamera, le pongo hasta los stickers de los que les había dicho, que yo le pongo stickers. Yo tengo la idea de hacer más o menos eso, pero quiero hacerlo. Tú sabes que ahora está el boom este de hacerles detailing a los carros. Tengo como tres amistades que tienen sus propios negocios de detailing. Y se me ocurrió hacerle unos paquetitos, mandándole los circulares ya con el QR y toda esa vaina, para que cada vez que ellos atiendan a un cliente, le dejen ese regalito. Y ya me dijeron, pues claro, envíame todos los que tú quieras, que yo dejo en los carros con tu... Les puedes crear una oferta y tú le vas a decir, ok, pues yo, la calculadora es mi mejor amigo, y ya esto yo lo hice en una ocasión. Pues yo le dije, pues vamos a hacer la oferta, y esa orden completa va a ser solo de circulares. Yo te los voy a dar a tanto. Obviamente, los beneficios, el host credit va a ser para la persona, ya sea que la persona decida comprar algo para ellos, o pedimos más circulares. Tú los vas a vender en tanto y tú vas a obtener esto de ganancias. Yo le estoy dando toda la ganancia a esta persona. Le voy a dar la comisión, le voy a dar los productos, le voy a dar el credit, le voy a dar los productos a mitad de precio, pero los PRU son míos. Y la persona va a ganar dinero al vender estos circulares. Porque la mayoría de las personas que lavan carros, por lo menos si es como un car wash, ellos tienen los pinitos de olor para vendérselo al cliente, o se lo cobran ya junto con el precio. Igual es algo que ya ellos están haciendo. Tú simplemente estás reemplazando este pinito por este circular, pero también le vas a dar ganancias a esta persona. O sea, puedes sentarte con calculadora, divide. Esto es lo que te va a costar. Vas a obtener tantos circulares y tu ganancia va a ser esta. Tienes que aprovechar las conexiones. Lo que siempre uno tiene que decir es que si tú tienes esas conexiones, aprovechala, aprovecha lo que tú tienes en este momento y sal corriendo con lo que tienes, pero saca las muestras, saca todas las cosas que tienes de tu casa, porque no hay necesidad de tener las cosas en tu casa y que no estén saliendo. No piense, ay, pero ¿y qué van a pensar? ¿Qué importa que van a pensar? Este es tu negocio. O sea, este es tu negocio y la manera en que tú corras tu negocio es que va a depender, literal, si tu negocio va a correr y ser bueno o correr y quedarse quieto. O sea, todo depende de cuánto tú te esfuerces también para dejar de saber al cliente cuán especial son ellos para ti, cuánto ellos significan para ti, que vas a hacer esto por ellos, ¿entiendes? No necesariamente tiene que ser algo de senso, no tienes que regalar un mega mini calentador ni nada por el estilo, no tienes que hacer nada de esas cosas externas que hagan que tu negocio al final sea demasiado. Si tu negocio es too much, vas a encontrarte en un spot que tú dices, diantre, no puedo, porque es que siento que me está, exacto, siento que me está alcando, que te vas a cansar y vas a decir, este negocio no vale la pena, no sirve, pero yo llevo tres años, hay gente que lleva 15, 16 años con la compañía y literal dicen que esta compañía es buenísima todavía. ¿Por qué? Porque lo más seguro han sabido han sabido hacer su negocio de diferentes maneras, han sabido simplemente brincar el charco de que te dijeron que no, ok, busca el no, busca que te digan que no, porque cuando tú estás buscando el no, cuando te llega el sí, te vas a sorprender y vas a decir, uh, me dijo que sí, pregunta a 100 personas o pregunta nada más, asegúrate que llegues a 100 no, cuando tú llegues a 100 no, yo te voy a asegurar que tú vas a tener mínimo como 75 sí, o 25, vamos a ponértelo más exagerado, porque si te quieres ir bien exagerado, 25 sí, pero contra, no sabías que podías preguntarle a 125 personas y que tuvieras 25 sí, pero es que tu mentalidad es lo que estés buscando, tu mentalidad dice, ay, esta persona me va a decir que no, y si me dicen que no, ay, no, mejor no le pregunto, pichea, ¿qué? No, ahí yo voy corriendo a preguntarle, porque si tú no le preguntas, yo le voy a preguntar, dalo por seguro que esa persona se va a enterar de lo que quiere de Sensi, porque lo va a buscar, no tan solo va a preguntarte a ti, si tú no le contestas al momento, fine, pero contéstale en algún momento, si no te sabes la contestación, no tienes que saberte la contestación de todo de Sensi, porque nosotros aquí no somos perfectos y no tenemos todas las contestaciones, pero si no tienes la contestación, dile, dame un momento, porque pienso que es tanto, pero no estoy segura, o mirame un momento, que no me sé la contestación 100%, déjame buscar, Luz, puedes hablar, cuéntame. Sí, quería añadirle algo, para darle una experiencia a Madeline, yo soy Luz Valentín, del área de Mayagüez, soy del equipo de Coral, hay algo que yo siempre hago, y me ha ayudado mucho, yo tengo experiencia en multiniveles, llevo mucho tiempo, haciendo multiniveles, y me ha ayudado mucho, siempre buscarle, como decías tú, estoy buscando tu nombre, Stephanie, conectar con el cliente, lo primero que yo hice, fue una lista, Madeline, yo hice una lista de mi familia, mis amigos, mis conocidos, y a mí no me importa, como dices tú, que ellos me han visto, en otros multiniveles, no me importa, porque sabes que, cuando me dicen, otra vez está empezando, yo digo, chicas, porque es que yo no me rindo, yo tengo que buscar, y voy a encontrar, hasta que yo no lo encuentre, y yo os voy a seguir vendiendo, y te voy a decir una cosa, te lo estoy contando, porque yo no quiero, que después te enteres, por otra boca, así yo les digo, porque tú me vas a decir, cómo puede ser, que tú vendías sense, y no me dijiste, pues yo, todo lo que yo vendo, a mí no me importa, que se enojen, o que se molesten, yo llamo a mi mamá, a mi hermana, a mi prima, a mi hija, y todo el mundo se entera, ay, ya estás en otra cosa, ay, si tú me conoces, mija, yo no me rindo, hasta yo voy a encontrar, ok, mira como empecé, para hacerte el cuento largo, corto, yo voy donde mi hermana, mi hermana, está estudiando una maestría, aquí en Puerto Rico, mi hermana, está siendo de enfermera, para, perdón, cuidadora de ancianos, pero también está haciendo, part time, como socio, porque tiene, está llegando a un bachillerato, y yo vengo y le digo, mira esto, todo el mundo le gusta, cuando tú dices, ayúdame, necesito tu ayuda, una sola vez, por favor, estoy empezando, estoy sin trabajo, porque, como tú dices, tengo que ser yo, no puedo aparentar, que yo soy, bueno, iba a decir una cosa, pero no se puede decir, ok, este, no puedo aparentar, mira, estoy sin trabajo, solo te pido hermana, a mi hermana carnal, a mi hermana de la iglesia, a mi amiga que estudió conmigo, o sea, hazme un favor, una sola vez, cómprame de mis productos, pruébalo, y si de verdad no puedes, pues entonces, recomiéndame a alguien, y si esa persona compra, yo te voy a dar un regalito, y así es que yo hago, como dice, este, ay, Dios mío, perdóname, de darle un detallito, aunque sea lo del auto, un saché, muchas muestras, como las muestras de líquido de lavar, pues mira, mi hermana viene y me dice, claro que sí, Lucy cuenta conmigo, ok, en este momento, todavía no he cobrado mi primer cheque, pero mira, dame, dame los libros, dame los libros, se llevó sus libros, los puso en su escritorio, y el ave que más abunda, es el averiguador, el averiguador, el averiguador, y le dijeron, ¿qué es eso que tú tienes ahí? Y ella dice, ay, pero fíjate, estoy ocupada, pero cógelo, eso es, mira, mi hermana acaba de montar un negocio de olores, nena, y eso está, y la dejó, y se fue, ¿y qué pasó? Ella dijo, ay, mira, Yali, yo quiero esto, yo quiero esto, pues claro que sí, Lucy, ya te tengo una orden, papá, se fue a la iglesia, se llevó el libro, lo dejó fuera de la cartera, sin que decirsele a nadie, y se fue, pero la vez que más abunda, era de, guau, tú sabes, ¿y qué es eso que tú cargas ahí? Ay, mira, se me hubiera pisado decirte, Patricia, mi hermana está vendiendo Sensi, y ella le contestó lo que tú dijiste al principio, ella dijo, no me digas, Dios mío, tanto que estoy buscando a alguien, tu hermana vende Sensi, Sensi, mira, ella me hubo un contacto, ella me hizo una venta de 97 dólares, me lo mandó por ATH móvil, inmediatamente, porque fui sincera con ella, y le dije, mira, yo, si yo estuviera trabajando ahora mismo, yo te pongo el dinero, pero yo no estoy trabajando ahora mismo, yo necesito, ¿verdad? que tú me des el pago alante, y yo te voy a dar el screenshot del ATH móvil, y mi hermana es mi testigo, ay, no, tranquila, que yo conozco a tu hermana, yo confío, no te preocupes, yo te mando ahora mismo los 92 pesos por ATH móvil, papá, ¿aló? Te escuchamos, te escuchamos, sí, te escuchamos, te escuchamos, ¿se fue? Estamos aquí, yo estoy boca abierta, yo estoy aquí escuchándote, porque, sí, me mandó el dinero, porque fui, como dices tú, sincera, sé tú, sé real, dices las cosas como son, al pan, pan, al vino, vino, y la gente va a conectar contigo, porque no eres falsa, no estás aparentando, amén, ¿verdad? Entonces, mira, me mandó el dinero, inmediatamente, me llegó el pedido, que gracias a Dios, que me llegó en cinco días, gloria a Dios, aleluya, me llegó en cinco días, porque acá se ha tardado hasta diez días, en llegarnos a nosotros acá el pedido, ok, empaco inmediatamente, le aviso, pero antes de llegar el pedido, yo la tengo actualizada, como dices tú, estoy conectado, no la suelto, sigo, le digo, Patricia, acabo de ver mi, mi, mi workstation, y la orden viene en camino, ya viene en camino, ¿sabes? Crea la emoción, crea esa emoción, que viene el producto, para que cuando tenga el producto en la mano, diga, wow, esta es toda la emoción, que ella me tiró desde un principio, literal. Entonces, mira esto, ella viene, y le dice a mi hermana, ay mira, discúlpame con tu hermana, pero el sábado, estoy bien ocupada, Natasha, si tienes que cortar, son las ocho y uno, perdón, yo, estamos aquí, seguimos, el que se tenga que ir, bye, lo amo, lo adoro, gracias, pero sigue, esto está tan bueno, que yo no me había dado cuenta, de que ya llevamos una hora, yo no me tengo que ir, pero si de casualidad, se corta, y ven que entro y salgo, es que ya estoy en la calle, y donde yo vivo las señales mal, tranquila, tranquila, perdón, yo estoy, ¿qué pasó, qué pasó? ¿qué pasó el sábado? Pues entonces el sábado, me dice, lo siento, no puedo recibir a tu hermana, pero le dice a mi hermana, por favor, dile que te dé los productos, que yo te bebo el martes en la iglesia, ok, entonces mira esto, ella me pidió, me dijo, Lu, ponme olores de pino, ponme olores de navidad, pero entonces yo dije, espérate, y si de repente es mucha navidad, yo le voy a mandar tres extras, de diferentes olores, sin compromiso, sin compromiso, y mi hermana me dice, que cuando se los mostró, ay, yo los quiero, ay, sí, yo los quiero, que rico, Dios mío, ay, sí, sí, mira, y entonces, viste, eran 92, ahora hice 19, con los pases y todo, 19, 62, y le dijo a mi hermana, que su hija, pronto me va a llamar, porque su hija, viste, viste, de un favor, ella pidió otro favor, su amiga pidió otro favor, por decir, ayúdame, el referido, yo siempre, y yo les enseñé esto al cliente, porque el cliente piensa que el referido, no le va a llegar a ningún lado, pero yo les digo, tú como clienta, me puedes comprar, maybe, una vez, dos veces, tres veces al mes, exagerando, empujando, hasta el más no poder, pero el referido que tú me vas a ver, maybe me compra, en los momentos que tú no me puedes comprar, so, ahí es que viene, y llenas, con los referidos, mientras tú trates a una persona, como si fueran personas, seres humanos, esa persona, te va a responder, como yo soy un ser humano, en estos momentos puedo, yo veo su emoción, así es que yo llegué al crucero de Alaska, y porque, por boba, por boba, ¿verdad? porque el último día, me di cuenta que solamente me faltaban mil dólares en ventas, para poder ganarme el crucero de Alaska, el último día, vendí mil dólares el último día, vendí mil dólares, y logré, me denme ese crucero, por boba, porque podía haberlo planificado bien, pero, pero es, ¿en qué título tú estabas cuando te ganaste el primer incentivo? Esencial, yo me metí en agosto, escucharon, agosto 2019, me metí a Sensi, y me gané el crucero del incentivo, en cuatro meses, me lo gané. Ok, pues Juanita y Natacha, como a mí todavía el sistema de Sensi me vuelve loca, que no lo entiendo. Mi amor, hay un live del incentivo. Relaja tu copera, yo necesito que me ayuden a expulgar ese incentivo. Es que tú vas a llegar, pero lo primero que tienes que decir es, ¿cuál lejos estoy por llegar? Tienes que admitirte, tienes que chequear por los números, ok, estos son los números que tengo, ¿cuánta gente necesito que se promocione? ¿Cuánto pido yo tengo que hacer? Me faltan solamente cinco mil para el nivel uno. ¿Qué? Este es el par. Exacto. Y Coral también está por ahí. Coral está por las mismas. También, algo, ¿verdad? Saliéndonos un poquito del tema, adicional a buscar, a sentarte, y entender esto. Tenemos una plataforma, miren el caso de Stephanie, y esa servidora, ¿verdad? Nosotras no nos conocíamos, no nos conocíamos. Ella no está ni tan siquiera en grupo 24-7, o sea, ella no tiene nada que ver con nada de esto. Pero ustedes, entre ustedes, tienen una súper plataforma, o sea, eso fue a que Madeleine y Coral estuvieran hablando hace una semana, hace un mes, cuando vieron que estaban ahí, más o menos en los mismos puntos. No importa que se conozcan o no. Mira, Coral, estamos ahí, estamos, vamos a hacer una competencia entre nosotras. Vamos a que la primera que haga mil puntos se pague el café. Vamos a compartir estrategias, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Por cuánto va? Nosotras, eso es una gran bendición, y entre ustedes mismas se pueden ayudar, específicamente que están, ¿verdad? Son los nombres que recuerdo, que me encanta Coral. Muy bien. Son los nombres que recuerdo, que están ahí ya en el nivel uno. O sea, busquen, aprovechen, sáquenle jugo, a estas conexiones que papá Dios nos ponen en el camino. sé realista, métete en el workstation, métete en el cap del incentivo, sé realista, y ponte a mirar cuántos puntos te quedan. Y ponte a map out, qué vas a hacer para llegar a ganarte el incentivo del viaje. No pienses, ok, voy a vender lo que venda en diciembre, lo que venda en enero, y pues si me lo gano, me lo gané. No, ve con el plan ya, ok, tengo que reclutar a cinco personas, de esas cinco personas, tengo que pujarlas, que las cinco personas, yo le dije a mi esposo, si tú te quieres montar conmigo, me tienes que ayudar a reclutar, me tienes que ayudar a vender, y le dije, yo tengo que reclutar 20 personas mínimo, nuevas, de paquete, para yo poder llevar a mi esposo. Y yo dije, yo ya tengo el incentivo que gano para mí. Todavía no me lo he ganado oficialmente, pero ya con los números que ya yo sé, que yo voy a tener, porque yo lo controlo, yo controlo mis ventas, mis cosas, con lo que yo controlo, y los números que yo controlo, ya yo sé que yo me voy a ganar el crucero para mí. Todavía estoy trabajando para ganar el crucero de mi esposo. I mean, el viaje a Canadá de mi esposo y mío. Sí, si ustedes supieran la cantidad de veces que me ha pedido el divorcio, gente, no tienen idea cuántas veces me ha pedido el divorcio ella. No, pero de verdad. Pero bien sencillo, bien sencillo, y siéntate, ve a tu workstation como dice Stephanie, ve dónde estás, lee el workstation, cuáles son los requisitos, y si after that, aún tienes tus dudas, vienes a donde nosotras, mira, mi duda es esta, 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 esta y esta. pero si no preguntan o no nos dicen lo que ustedes necesitan, nosotros no sabemos, nosotras no somos magas, yo puedo ser directora estrella, pero a mí la gente me pichea también en mi equipo, o sea, no es como que, o sea, ustedes tienen que entender que nosotros somos directoras, directoras estrellas y todas estas cosas, que a nosotros todos lo tenemos dado, que nosotros empezamos en cero todos los meses igual que ustedes, todos los meses, no importa que tú seas esencial o tú seas superstar director, todos empezamos en cero, son todos que tenemos que trabajar en negocio todos los meses, al igual que tú, trabajando duro para tener nuestras ventas, para que todos los meses nos llegue un cheque, que yo pueda decir, esto vale la pena, pero el cheque, tú no puedes, no te pongas a pensar cuánto PRV tú quieres vender, no, ponte a pensar cuánto tú quieres que tu cheque, cómo tú quieres que tu cheque se vea, el mes que viene, tú quieres un cheque de 600 dólares, tienes que hacer 2000 PRV, si tú quieres honestamente tener un cheque seguro de 600 dólares, ponte a trabajar para llegar a ese, a ese, ese gol de tu cheque, yo quiero que mis cheques lleguen a 5 mil, 10 mil dólares mensuales, y lo voy a lograr, estoy llegando a que yo, que yo lo haga, pero eso también depende de mi equipo, no solo de mí, pero puede ser solo de mí, si yo vendo un montón, tú puedes recibir todo el dinero que te dé la gana, aquí no importa cuál líder o no líder tú seas, tú puedes ganar el mismo dinero que yo gano, si tú haces más ventas que yo, eso es lo mejor de Sensi, si yo no trabajo como líder, yo no voy a ganarme ni un centavo de las personas que están debajo de mí, que eso es lo que yo amo de Sensi, ponte a trabajar, trabaja con tu equipo, y si tú trabajas con tu equipo, y tú trabajas también, créeme que lo que tú tienes control, vas a llegar lejos con tu negocio, si no tienes control de eso, déjalo ir, que pase si pasa, y si no pasa está bien, te tienes que dar cuenta, que nosotros estamos aquí para ayudarte, pero si ustedes no nos dicen, necesitamos ayuda en esto en específico, nosotros no sabemos, necesitamos que ustedes nos digan, necesitamos tu ayuda en esto, para nosotros entonces saber, mira, esto es el enfoque de esta semana, porque maybe tú, es la misma duda de 700 personas más, yo creo que eso es todo, porque si yo sigo hablando, no paro de hablar, no pasa, no, no te vayas todavía, que te iba a hacer una pregunta, desviándonos un poquito del tema, lo mencionaste al principio, pero tengo muchas chicas, muchas chicas nuevas, que se conectaron después del principio de la introducción, y de la foto, by the way, así que vayan arreglándose, que ya mismo tiramos otra, obviamente, cámaras prendidas, ¿cómo trabajas tu equipo, cuando tu equipo no trabaja? Ok, cuando mi equipo no trabaja, yo he tenido, oye, consta, que esto no solamente le pasa a una consultora elite, una consultora estrella, una consultora super estrella, esto le pasa a todo el mundo, y yo como, yo he sabido tener, consta, las personas, y esto lo aprendí en Búsqueme, yo sé que la Tacha lo más seguro lo aprendió allí, las personas que te ayudaron a llegar a tu título actual, no son las mismas personas, que te van a ayudar a promocionarte a Superstar Director, ni a mantenerte el título, eso que tú tienes que hacer, siempre tienes que reclutar, porque cuando tú reclutas fuego nuevo, ese fuego, prende una chispa en otras personas, cuando ellos ven que una persona es nueva, y está vendiendo mil PRB en su primer mes, tú como consultora, dices, wow, pero ¿qué ella está haciendo que yo no estoy haciendo? ¿Te has puesto a pensar en lo que tú hiciste cuando empezaste como consultora? Maybe lo que estás haciendo ahora es demasiado nuevo, y es demasiado exagerado para ti, ahí es que viene, que tú te ajustes a lo que necesitas, pero tienes que también hablar con tu equipo, habla, sé honesta, dile, mira, ¿qué está pasando? ¿qué tú necesitas? ¿cómo yo te puedo ayudar en el negocio? Pero tiene que haber una comunicación, y tiene que haber una, así mismo como tú conectas con tus clientes, tú tienes que conectar con tu equipo, porque tu equipo es el que sí te va a ayudar a llegar lejos con el negocio, pero todo depende de que tú crees esa conexión, entiende, que tú tienes que conectar con la persona que está contigo, no puedes dejarles entender a ellos que ellos están debajo de ti, eso es algo que tú tienes que hacerles entender, ustedes todos son, ustedes me ayudan a mí, yo los ayudo a ustedes, nosotros somos business partners, trabajamos juntos, tú no eres mi competencia, yo no les veo a ustedes como su competencia, porque si yo la pierda como mi competencia, yo no estuviera aquí dándole todas mis ideas, y diciéndole cómo todos trabajamos, o cómo yo soy suceso, ahí es que vienes tú, creas, creas ese, primero tiene que ser la consistencia de que tú estés ahí, enséñale a tu equipo que tú estás ahí siempre con ellos y para ellos, cuando tú muestras que tú estás para ellos y con ellos, ellos van a entender que ellos simplemente tienen que llegar a donde ti, mucho depende de ustedes, mucho depende de ustedes, de que ustedes nos hablen a nosotros y nos digan que necesitan de nosotras, pero si la persona que está abajo de ti no está haciendo nada, adiós, preocúpate por la persona que está trabajando, preocúpate por la persona que está poniendo, aunque sea, 100 dólares en venta al mes, significa que esa persona está tratando, si esa persona tiene aunque sea 50 dólares al mes, está tratando, pregúntale, qué tú necesitas para yo ayudarte a llegar a 200 dólares, a que estés activa, yo he tenido gente, hay una de mis chicas que está aquí, a Dalit, a Dalit me ha preguntado a mí, mira, ¿qué tú me recomiendas? ¿qué tú me recomiendas para que yo valga, para coger más clientes? Y ahí vengo yo y le digo, mira, esto es todo lo que yo tengo, pero si ustedes no nos preguntan, nosotras no sabemos, la persona debajo de ti no está trabajando, ¿qué vas a hacer? Adiós, preocúpate por las personas que verdaderamente quieren el negocio, como tú lo quieres, si ellos no lo quieren como tú lo quieres, no hay problema, puede que lleguen a eso, porque no siempre van a querer tener el mismo gol, pero ahí es que vienes tú, y te realizas que todo lo que tú hagas como la sponsor, va a impactar el negocio de la persona que está contigo trabajando, si tú eres una patrocinadora, que no está ahí para guiarlas desde el día uno, no pienses que esa persona, va a querer ir contigo cuando está cerca de una meta, o va a querer trabajar el negocio, punto, tú tienes que hacer la conexión con tu equipo para asegurarnos que poco a poco ellos tengan la confianza de ir a donde ti, porque la confianza poco a poco se gana, no es que de un día para otro vas a saber qué es lo que está pasando, la confianza se gana, y la confianza en tu patrocinadora empezó desde el momento en que tú te uniste al negocio y decidiste unirte debajo de ella, qué hizo que esa persona te hiciera unirte al negocio, ese es el pensamiento que tú tienes que tener, qué hizo esa persona para que yo, para que me escogieran a mí como consultora, qué hiciste tú para que tú me escogieras a mí como tu patrocinadora, cuando nosotros sepamos eso y tú sepas eso, podemos trabajar, podemos trabajar como equipo, pero todo depende de la patrocinadora y de la persona que está debajo de la patrocinadora, están trabajando juntos porque tenemos que trabajar juntos como equipo, por eso es que el Sensi Spirit es de verdad, cuando ustedes vayan a un Sensi Family Reunion y ustedes sientan todo ese espíritu Sensi, ustedes van a decir, qué es esto, a mí se me van a dar el pelo, qué, para el World Tour, ahí sí vas a estar con nosotras, ahora sí, ya yo me registré para el World Tour, yo espero que todas ustedes estén registradas, Adalit yo sé, Adalit y quién es la otra, Juanita, me siento padre, ustedes no están aquí, pero pueden ir ustedes, ya tienes la conexión, Juanita, anótale el número, Adalit, te vas con Juanita, quién más está, no Adalit no está en Florida, Adalit no está en Florida, yo te busco Corillo, después me dicen dónde estás, yo te busco Corillo, sí, pero de verdad, las líderes crecen en los eventos, si tú quieres ser líder, tienes que ir a los eventos, yo fui a World Tour en el febrero 2020, justo antes de que pasó el COVID, fui a World Tour de Rally en North Carolina, yo fui como Star Consulted, cuando se acabó el mes, el 28 de febrero, me promocioné a Super Star Consulted, y el mes próximo, me promocioné a directora, de un evento, yo crecí tres posiciones, literal, el evento me ayudó a crecer, créeme que las conexiones que tú vas a hacer en ese evento, van a hacer que tu negocio crezca al 100, por eso es que digo, si tú no sabes inglés, empieza a coger clases, hazlo por ti, hazlo por tu negocio, hazlo por tu futuro profesional, porque si tú no sabes inglés, te estás cerrando varias puertas, en estos momentos, por eso es que tú tienes que aprender diferentes idiomas, y si es por mí, yo aprendo todos los idiomas, porque yo quiero tener la habilidad, de hablar con todo el mundo, del producto que yo estoy vendiendo, entonces si yo sé inglés, y yo sé español, se me están abriendo muchas puertas, si no sabes uno de los idiomas, ponte a buscar como puedes aprenderlo, empieza en tu bolingos, ¿qué? Que hay hasta aplicaciones, esa misma que me mencionaste. Empieza Duolingo, empieza, qué sé yo, cualquier aplicación que tú quieras usar, de verdad, simple y sencillamente, tiene que venir de ti, que tú quieras aprender y a crecer, por tu negocio, porque si tú no quieres aprender y crecer por tu negocio, no puedes pretender que tu negocio quiera crecer solo, porque eso no sucede, si no pones contigo, y si no te comprometes, completamente, significa todo tu entorno, y toda tu familia, puede que no haya crecimiento, pero tiene que ser consistencia, y comprometerte a hacerlo, porque si tú no tienes la consistencia, después de que te comprometiste a hacerlo, dices, voy a hacer ejercicio todos los días, después del 2 de enero, ya paraste de hacer ejercicio, no es que te propongas una meta, y simplemente hagas la meta a mitad, porque no vas a llegar a donde quieres llegar, entiendes, y eso te lo tienes que poner en el negocio, como te lo tienes que poner en tu vida personal, ¿verdad Natasha? no me escucha, no me escucha, no me escucha, sí, sí, yo creo, alguna otra tiene alguna otra pregunta, porque si yo puedo seguir hablando, aprovechen, aprovechen, vamos, que les voy a dar puntos, como en la escuela, les voy a dar puntos a la que pregunte, y eso sí, si ustedes están en otro estado, y no es el estado que ustedes nacieron, o de donde ustedes normalmente han hecho su negocio, tienen que coger eso como beneficio, tienen que coger eso como que yo voy a crecer mi círculo de amistades, por eso yo amaba estar en el Army, porque yo fui a North Carolina, y eso yo empecé en North Carolina el negocio, y estuve dos años de sencillo en North Carolina, yo tenía tantos clientes en North Carolina, que todavía estoy en los grupos de North Carolina, que la gente me refiere de North Carolina, tengo gente en Alaska, estuve dos años en Alaska, todas estas movidas que yo he hecho, me han ayudado a mí a crecer mis amistades, y obviamente los referidos también, yo tengo una clientela enorme en Missouri, yo no conozco a nadie de Missouri, además de mis clientes, yo no tengo a más nadie en Missouri, pero yo tengo una clientela tan y tan grande de Missouri, que es increíble, yo digo, ¿cómo yo tengo tanta gente de Missouri, sin haber ido a Missouri en mi vida? A visitar en mi vida, y es porque ha venido de referido en referido, en referido, en referido, una sola persona que me compró dos barras de wax, hace tres años atrás, y hace tres años atrás, el impacto que yo hice en ella fue tan grande, que hasta el sol leo y todavía me compra a mí, su hija se unió bajo mi equipo, su hija era consultora, se reactivó conmigo, y todavía me compra a mí, o sea, porque sabe que lo que yo tengo que entregar, su hija es su hija, pero ella sabe que lo que yo tengo que entregar del negocio, va a ser mucho más de lo que otras consultoras puedan entregarle, pero ustedes pónganse a mi nivel, que yo estoy más que dispuesta a subir el nivel, porque yo estoy siempre más que dispuesta a dar más a mis clientes, a enseñar más, a succionar más información de todo el mundo, porque no tan solo porque soy director estrella significa nada, no, yo empiezo en cero todos los meses, yo tengo que hacer mis números mensuales todos los meses, y ahí tengo sistemas, tengo todas las notas que yo tomo, yo literal, tengo algo planificado que no te voy a hablar contigo, pero va a ser un grupo de entrenamiento en español, eso viene y va a ser hecho, Natacha, todos los que quieran presentar están más que bienvenidos, voy a hacer ese grupo, porque créeme que yo quiero que todas hablen, yo no quiero una directora, yo quiero la persona que sea esencial, yo quiero la persona que desde abajo me diga, mira, todo esto fue lo que yo hice para crecer, porque yo sé que todo el negocio está completamente en inglés, pues, ¿qué vamos a hacer? nosotros las consultoras, vamos a ajustar el negocio para beneficiarnos todas, ya los Estados Unidos ya hicieron este grupo, ahora nos toca a nosotras, las boricuas, las latinas, hacer estos grupos que nos puedan beneficiar para ahora y para el futuro, porque créeme que cuando yo fui para Buscam, lo primero que yo dije es, ¿y cuándo van a empezar a poner las cosas en español? Ay, sí, no, es que esas traducciones, yo literal fui a donde, cuando yo fui a Buscam, que fue hace como un mes atrás, yo literal les dije, ¿cuándo van a empezar a traducir todas las cosas en español? porque nosotros tenemos demasiadas personas latinas para que no tengan los documentos en español, me está injustísimo, cuando me entero que Debbie sabe hablar español, ella nos dio un training a las latinas, Debbie Bowen, ella sabe hablar español, y es como que todas esta gente de home office que sabe hablar español, nos pueden ayudar, pero entonces, vamos a empezar nosotras entonces, si las consultoras necesitamos eso, las consultoras tenemos que empezarlo, so, vayan pensando qué tema quieren hablar, porque Natacha, yo te voy a decir, necesito gente que hable, y tú me tiras por ahí para abajo, estoy tratando de que... Yo no les voy a preguntar, ustedes me conocen, ustedes... Natalia apagó la cámara, yo voy a decir, Natalia apagó la cámara, Zulana está el tema, Zulana está el tema, no me apagó la cámara, si quería hacerte una pregunta, ya que tenemos el permiso, ¿verdad?, de nuestra directora Natacha, yo te iba a hacer una pregunta, yo soy nueva en este campo de Sensi, nunca había tenido esta oportunidad, pero hay algo que todavía choco, ok, cuando yo era, yo fui representante con otra compañía, después yo fui la directora de esa compañía, habían dos fechas de envío de pedido, no sé, yo teníamos un... había una presión sana, había una presión sana, porque cada 15 días había que mandar pedido, no sé, con Sensi no hay una fecha que tengo que mandar pedido, tengo 30 días, pero ¿qué pasa?, yo quiero ganarme el viaje a Canadá, yo quiero viajar, yo quiero... pero entonces yo digo, Dios mío, aquí como que cuando tú estás acostumbrado a un hábito, ahora yo voy a empezar otro hábito, entonces todavía no encajo en el cuadro, como yo estoy... estoy ofreciendo a todo el mundo, pero como no tengo una fecha de presión, entonces yo misma, ¿cómo haces tú, Stephanie, para tener esa presión? Tú dices, tú dices, bueno, necesito poner una orden, necesito 600 dólares el día 1, el día 15, el día... ¿sabes cómo tú haces para cuadrar y enviar esas órdenes, que lleguen a tiempo, porque el problema que estamos teniendo acá en la isla, es porque como no tenemos almacén, a mí se me ha tardado 10 días hábiles en llegar una orden, cuando a mi hija que me compra en línea, le llega en 3 días, entonces ese problema, yo digo, Dios mío, pero mi cliente me llama, Luce, ¿qué pasa con la orden? Yo tengo que decir, mira, discúlpame, nosotros no tenemos almacén en la isla, nosotros nos distribuye Georgia, Georgia es que... porque yo llamé a la compañía, y yo abré, y le dije que por qué, si nosotros siendo territorio americano, ¿cómo puede ser que no tengamos un almacén? Le dije, mira... teníamos, en Puerto Rico había almacén, pero no fue bueno, en Puerto Rico lo hace mejor, y tuvieron que cerrarlo, pero había almacén de licencia en Puerto Rico. ¿Había? Ave María, oye. Le puedo dar a luz la estrategia, ¿verdad? que yo estoy utilizando. Adelante. Son aproximadamente dos meses, yo estoy en septiembre, y por lo menos yo he ajustado eso, a tirar por lo menos 500 PRV todos los lunes. Natacha y yo, y Juanita me dieron esa técnica, y yo pues la he ido implementando, ¿verdad? Según siempre puedo, todos los lunes. Si da una casualidad, de que por X o Y razón, vamos a decir que este lunes, no pude tirar mis 500 PRV, ya yo sé que el otro lunes, yo tengo que duplicar, para yo cumplir con mis 2000 puntos SME. Yo lo he hecho así, cada lunes yo mínimo tiro 500 PRV, cada semana trabajo por 500 puntos. Entonces, Madeline, tú vives en Estados Unidos, tu orden tú la pones los lunes, y te está llegando un viernes, un jueves. Pues mira, quiero decirte, que mis órdenes están tardando, demasiado. Por ejemplo, si yo tiro, ¿Tú estás en Estados Unidos, o tú estás en Puerto Rico? Yo estoy en la Florida, pero a mí, mis órdenes se tardan, como nueve días, ocho días, básicamente en llegar. Sí, porque yo llamé, yo llamé y hablé con Customer Service, y yo le dije, y cuando el Customer Service me dijo, son días hábiles, sábado y domingo no cuentas, tú tienes que esperar de ocho a diez días hábiles. También hay que considerar que estamos en el tiempo big del correo, es la realidad. No, este tiempo, este tiempo, yo lo sé que es tiempo más difícil, más fuerte. Ahora mismo estamos en el punto. Yo por lo menos les dije a mis clientes, todo el que quiera, que sus regalos de Navidad lleguen a tiempo, tienen que enviarme sus pedidos antes del ocho de diciembre. Porque si no, yo no me hago responsable de que sus regalos de Navidad no van a llegar juntos. Porque ahora mismo todo el mundo está enviando paquetes de regalos. Sí, porque no sabemos, porque no sabemos lo que pasa. O sea, puede que hoy no haya un huracán, pero mañana venga un huracán, y de momento no aguantan las órdenes por un mes. No, y lo que pasó, acuérdate lo que pasó, no sé si se acuerdan, el año pasado en TESA, una tormenta de nieve que congeló todas las tuberías por allá. Entonces, puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Mira, yo, como también hago lo mismo que hacen Atacha y hacen Madeline, que me enfoco en 500 PRB todos los lunes, hay diferentes estrategias que tú puedes usar. Si se te hace más fácil llenar, hay mucha gente que hace diferentes como dibujos, y llenas la burbuja, y te aseguras como la primera semana, me quiero asegurar, hasta el día 5 quiero tener por lo menos 200 PRB, quiero tener 200 dólares, quiero la primera semana del mes, me quiero asegurar que esté activa. Ya después de cómo llega todo lo demás, obviamente yo como líder tengo otros estándares. Tú acabas de empezar, vamos a enfocarnos en que queremos estar activas, rápido que estás activa, vamos a seguir, no puedes parar, pero date tú misma los días. ¿Qué tú piensas que para ti es mejor? Semanalmente tengo que tener mis ventas adentro, eso es lo que tú, pero tienes que ajustarlo a lo que te funcione a ti. Sí, todo el mundo quiere 2000 PRB, todo el mundo quiere tener 2000 dólares en venta, no somos obligados, queremos que llegues ahí, y sabemos que puedes llegar, que tú tienes que hacer todo lo demás, ahí eso es correcto, tienes que hacer todo lo demás, pero ponte tú misma a la meta, esta semana tengo que tener esto. Lo que pasa es que a mí cuando, cuando te pones una meta y no la logras, y te empiezas a frustrar, meta tras meta, tras meta, tras meta, tu negocio puede irse por el lado que no queremos. Por eso es que sí, te puedes poner los números en 500 todas las semanas, pero vamos a enfocarnos en lo importante, los 200 dólares para estar activas, vamos a activarnos, y después de eso vamos a trabajar por los 500 dólares, que es ser números de líderes, para que tú empiezas a ser una líder, sin tener equipo por debajo de ti, o ninguna persona debajo, o no importa si tienes personas debajo, pero vamos a enfocarnos 200 primero, 500 después, ya después de eso, corre, rápido que llegas a los 500, sigue dándole a todos los, a seguir hablando con tus clientes, a hacer las conexiones, a hacer vendors events, a llevar una mesita, y yo sé que Natasha es all about that, porque yo la vi, ella llevó una mesita a un party, y yo le decía, ya a mi esposo, yo le dije, o sea, mira, y está dándose un poquito, y con la mesa de Sensi. Siempre, siempre. Lo que tengas que hacer, para que tú pongas tu nombre, para que todo el mundo sepa, que tú eres la consultora de Sensi, no quieras ponerte mil PRP, en la primera semana del mes, ¿entiendes? No, mil dólares en venta, en la primera semana del mes, es posible, pero, pero no quieras overdo it, no quieras exagerarte, vamos por las medas básicas, 200 dólares para estar activa, 500 dólares para ser líder, y después de eso sigue, y llega a los 2,000, porque yo sé que puede llegar a los 2,000. Otra cosa que a mí me gusta, a mí me gusta ponerlo, sí, a mí me gusta ponerlo en algo real, yo necesito 200 PRV, me faltan 200 PRV. ¿Cuántas flores? ¿Cuántas flores yo tengo que vender? ¿Cuántas barras? Si yo lo que quiero vender son las flores, pues ya yo tengo mi pouch, que va conmigo, que este específicamente, tiene una barra ahí, pero todos estos son los testers de las flores. ¿A quién yo voy a reach out? Porque tal vez mis clientes ya me compraron este mes, no tengo a quién ofrecerle, ah, pues yo le voy a ofrecer a este cliente, mira, tú me dijiste que tú querías el calentador del Santa Claus, ¿qué tal si te lo doy gratis? Véndeme 10 flores, y te doy el calentador gratis, véndeme 18 flores, y eso a mí me trabaja muy bien. Lo que dijo Stephanie, Stephanie fue, sí, que le gusta, no, tú misma, tú lo dijiste, que a la gente le gusta ayudar. Tengo un reto, nosotras somos conceptoras independientes, mis retos me los pongo yo. Tengo un reto de vender 15 flores, me ayudas. La gente a veces compra, yo compro brazos gitanos, y yo no como brazos gitanos. Yo los compro por ayudar, por cooperar, porque me dijiste, por verte llegar a la meta. ¿Cómo te digo que no? Bueno, todos esos retos, tengo este reto, la Wizzbox, las flores, ayúdame, si a ti no te interesa, ¿quién tú crees que puede estar interesado en este producto? Discúlpame, recomiéndame a alguien, recomiéndame a alguien que lo vaya a usar mejor que tú, o que lo vaya a usar, y mira, y esa bolsita, cuando la persona lo use, que se lo dé otra persona, y así sucesivamente, que la bolsa no vuelva para donde ti, que la bolsa siga jangueando, porque tú no vas a hacer nada con esa bolsa, esa bolsa se saca más provecho cuando está fuera de tus manos, que en tus manos, tú sácala de tus manos, dásela a otra persona, y cuando la persona termine con eso, pregúntale, mira, ¿tú tienes una amistad que se quiere quedar con la bolsita? Pásala para adelante, yo no la quiero, yo no la quiero, sigue, y mándame la información de a quién se lo dé, porque yo me quiero asegurar, que todo el mundo, se lleve, la mejor experiencia, y las mejores cosas del mundo, lo que yo tengo ahí para darte, yo me aseguro de darte catálogos suficientes, showcase brochure, la lista de productos, lo que sea que tú tengas en mano, porque no te tienes que ir a la quiebra, dándole 100 catálogos, sabemos que los catálogos son un poquito más caritos, dale una lista, dale la lista de los productos, si no puedes invertir suficiente, dale la lista de los productos, literal, tiene todos los productos, al igual que el catálogo, hazlo económico, ajustar el budget que tú tienes, puedes hacer el negocio sin gastar mil dólares al mes, créeme, se puede hacer, yo lo he hecho, simplemente vuelve a lo básico, vuelve a lo clásico, lo que nosotros, la compañía se enfoca, compra, haz parties, o únete al negocio, esas son las que crees que te tienes que enfocar, venta, haz el party, y que la persona se una al negocio, si te tienes que ir tan básico, como yo voy a leer por mensajes de texto, pero todas esas cosas de Project Broadcast, y Canva, y Linktree, y esto y lo otro, todas esas cosas son cosas extras, adicionales, que si te están overwhelming, y están siendo too much para tu negocio, sácalas, empieza el negocio desde lo básico, y empieza como si fueras una consultora nueva, no quieras doble complicarte la vida, porque nosotras hacemos las cosas exageradas, porque podemos, y queremos, no porque me estoy yendo a la quiebra, para poder hacer todas estas cosas exageradas. Yo creo que yo, eso no sé más nada, alguien más tiene una pregunta, yo sigo hablando, yo lo iba a decir algo, fue que yo le interrumpí. Sí, sí, es que ayer cuando fue el Cyber Monday, era mi primera vez, Stephanie, que yo logré estar en línea, y yo le mandé a mi líder Coral la foto, de que estoy en línea, yo estaba tan emocionada, yo tenía mis órdenes, de mis flores, y cuando ella me dice, you need, only one minute, and you're going to your page, and I say, ok, I'm ready, I'm ready, ok, estoy lista, tengo los nombres, tengo los nombres escritos, le digo a Coral, que es mi líder, estoy con ella, con mi otro teléfono, por WhatsApp, Coral, ¿cómo será que lo escribo? Para que salga, estoy en mi Wall Station, estoy en mi Wall Station, porque como mi dirección está ahí, voy a economizar tiempo, como me dijo mi líder Coral, para avanzar, ¿verdad? mira Stephanie y Natasha, yo no pude comprar nada, porque después que yo puse todo en mi cajito, cuando yo voy a pagar, me sacó todo de mi cajito, y yo le decía a Coral, Coral, no puedo hablarte, no puedo hablarte, porque tengo tanto enojo, que no te puedo hablar, porque estoy enojada. Créeme, que sé lo que tú dices, porque yo tuve, si hay una que lleva más de dos años, por lo menos, tuvimos una venta de verano, que fue loca, que el sistema literal crachó, porque no había ni un arma que se pudiera meter, todo el mundo estaba metido a la misma vez, el website se volvió loco, se cerró todo, más o menos como pasó lo de Scooby-Doo, los que tuvieron palabras en Scooby-Doo, también lo de Jack Skellington, que también se fue soldado, también, pero eso son cosas buenas, Lu, míralo como algo bueno, si no tuviste esa orden, tristemente, pero míralo como que los productos, que tú estás vendiendo, se van soldados, tienes que decirle, mi producto está tan bueno, que se va soldados en minutos, ¿qué otra compañía te puede decir eso? Sí, no, no, me encanta la forma en que lo estás manejando, pero sabes que, que cuando nos toca enfrentar a nuestros clientes, para volvérmelo a ganar, para volvérmelo a ganar, tú sabes, yo tuve que hacer maravillas, y regalar y calmarlo, entonces yo decía, espérate, hay un problema aquí, ya lo vi, ya lo casté, entonces, ahora tengo que hablar con las líderes, le dije a Coral, voy a hablar con Ibeli, voy a hablar con Natacha, voy a hablar con mi directora, que hoy fue que me conoció, Juanita, por aquí, hola Juanita, porque ya Coral es mi líder, y Natacha no me había visto, pero voy a hablar con Ibeli, y le voy a decir, ¿sabes qué? Ustedes son los peces grandes, y como ustedes son los peces grandes, y de Stephanie, y que ustedes son nuestra voz, aquí hay un problema en el sistema, o me haces paquetes, porque cuando yo estaba en otra compañía, mira lo que hacía, preparaban paquetes, que decía, este va a ser el especial, que vamos a lanzar, te voy a preparar un paquete, de esta flor, de esta flor, de esta flor, y por tú ser líder, yo te lo voy a vender a tanto, y te va a llegar a ti primero, tú lo vas a promocionar, tú vas a coger las ventas, y tú no vas a decir a la directora, cuánto hubo, entonces era por título, la flor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Se lograba, lo que se, el propósito de esa venta, yo le dije a Coral, Coral, ¿cómo puede ser si hizo, cómo puede ser que el sistema, después que yo tenía todo en mi cajito, que yo voy a pagar, porque está en mi cajito, ¿cómo puede ser que el sistema me tumbó, y me quitó todo? Porque hay gente que lo agrega al carrito, y honestamente no lo compran, por eso es que es first come first serve, básicamente, y es mi cajito. Es como una venta de madrugador. Como venta de madrugador. Pero tú estás comprando, Sefari, estoy comprando, tengo muchas ofertas, mira, tenía los uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve bundles, ¿verdad? Y yo estoy pidiendo, ya estoy marcando, yo dije, wow, mira, yo estoy contenta, yo dije, ay, de esto tengo tres, de esto tengo cuatro, tengo, ok, ya, voy a parar. Bueno, voy a parar. Mira, yo creo que, que con las ventas flash, con los productos LTO, que son los, los de tiempo limitado, las colecciones, al igual, que con el shipping, todo va a depender, de tu respuesta. respuesta, si tú le dices al cliente, va a llegar en cinco días, tu respuesta, es la que está creando, una falsa expectativa, en este cliente, si tú le dices al cliente, ok, te lo ordeno, claro, claramente, es tu primera vez, yo creo que a todas aquí, nos ha pasado, y a la que no le ha pasado, que le dé gloria a Dios, le va a pasar, a todas nos ha pasado, pero como yo reacciono, es el factor determinante, cuando son colecciones especiales, cuando son ventas flash, yo le digo al cliente, ok, yo voy a hacer todo, lo humanamente posible, para ordenarlo, ahora, esto es una venta, de madrugador, esto es, la venta que sale, en las noticias, de la gente peleándose, por el televisor, que pusieron en 100 pesos, yo lo tenía en mi carrito, vino otra persona, como otros miles, que están en busca, de ese televisor, me veló a buscar, o me metió un puño, porque lo hemos visto, que se fue para Guadilla, perdió su silla, y se llevó, el televisor, que yo tenía en mi carrito, y yo voy a ir, se llevó el carrito con tú, y le voy a pelear, y la cajera me va a decir, pero donde está tu recibo, tú lo pagaste, no, ah pues no era tuyo, y, también sucede, y me ha pasado, que tenía el producto, que lo pagué, que tenía el recibo, y recibo un email de esa, y me dice, te devuelve el dinero, vendimos demasiado, vendimos demasiado, son sistemas, imperfectos, son personas, que están trabajando, esas personas, cuando ustedes tengan, la oportunidad de conocerlos, ustedes van a ver, cómo trabaja, Home Office, para que nosotros, tengamos éxito, ese shipping, ese warehouse, ustedes tienen, si ustedes tienen la oportunidad, de ir a, cuando vayan a Bootcamp, en Sensi, de verdad, tienen que ver, cómo el warehouse, trabaja, o sea, tú puedes ver, cómo literal, están los troces, ahí, ellos simplemente, las cajas pasan, y se ponen en el tro, y cuando ese tro, se llene de órdenes, ahí es que se va, el tro de UPS, tu orden puede estar, en el tro, esperando, entiende, como tu orden, puedes, por eso es que dice, printed, y por eso es que dice, y después tú dices, diablo, pero se shipió el 18, pero no se fue, de Sensi, hasta el 21, es porque, ellos están esperando, que el tro se le llene, pero nuestra reacción, es lo que va a determinar, yo soy bien honesta, con mis clientes, yo les voy a decir, yo voy a tratar, de conseguirte ese producto, yo voy a hacer, lo humanamente posible, si no lo logro, yo te voy a enviar el mensaje, y te voy a decir, it went sold out, déjame ver, si te lo consigo, déjame ver cómo, nosotros somos, consultores independientes, nosotros tenemos, una jugosa comisión, nosotros tenemos, crédito en productos, que eso es, productos gratis, nosotros tenemos, productos a mitad de precio, todas esas bondores, que tú tenías, tú puedes entonces, sentarte con tu libretita, tú puedes sentarte, con un calculador, y decir, cómo yo, le doy a este cliente, por lo menos, la flor aromática, y la cera, o la flor aromática, y el circular, tratando de que, ambos budgets, que el cliente no pierda, y que tú tampoco pierdas, pues entonces, vamos a pedir las ceras gratis, vamos a pedir las ceras a mitad de precio, vamos a tratar, todo eso, sí, todo eso que tú nos traes a la mesa, Natasha, con mucho respeto, todo eso, yo lo conozco, yo conozco todas las bases del juego, de pelota, yo he estado ahí, yo llevo muchos años con esto, lo que pasa es, ¿sabes qué? Que volvemos a tener el mismo problema, el mismo problema, yo lo que quiero es, que busquemos una solución, a este problema, o sea, esto es la solución ya, porque esto no es nuevo, esto viene de años, yo vengo de eso, yo vengo de Mary Kay, yo vengo, y sigue siendo el mismo problema, ¿sabes? No se detienen, la compañía está consciente, mira, no se detienen a decir, por ejemplo, yo le iba a decir a Stephanie, Stephanie, vamos a hacer un entrenamiento, de cómo poner a los costumers, nos enseñaron, yo siempre le dije a Coral, a mí no me importa, todo lo que yo sé, de otras compañías, yo vengo a ti, ¿verdad Coral? Cero, cero, yo no sé nada, yo no comparo, pero yo digo, que ese problema, que tú estás presentando, y lo digo aquí, porque estamos en familia, yo sé que le va a pasar a todos, es que está bien, yo le puedo tener una solución, a Tasha, yo le puedo hasta decir, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a montar el bóndito, lo voy a dar por 15, porque tú te lo mereces, porque tú eres uno de mis costumers favoritos, pero entonces, yo encierro mi puerta, llego aquí, digo, pero Lucy, ¿qué estás haciendo? ¿por qué no vas con los líderes? Aquí hay que hacer algo, ok, ¿sigue pasando? Pues mira, ¿sabes qué yo estaba pensando? Cuando yo le dije a Coral, que no podía hablar, porque tenía coraje, ¿por qué tenía coraje? Porque yo dije, esto no cambia, Dios mío, llevo años en multinivel, y siempre es lo mismo, pero ¿sabes qué dije? Me encanta Sensi, me enamoré de Sensi, pues mira, ¿sabes qué voy a hacer ahora? Voy a entrenar a mi cliente, a cómo usar mi página, para que en estos días de venta, sean ellos que se metan a comprar su mercancía, porque si estoy yo, como somos millones de consultoras comprando, se nos va a frisar, pero como para el cliente, mira, yo le dije a Coral, Coral, cuando yo me metí a mi website, eso es una delicia, todo está tan explícito, todo está tan claro, pero cuando me metí a mi webstation, yo no encontraba los productos, según yo los estaba editando, y no estoy tratando de ser negativa, ni ponerte cosas para que no cierren el mes, para que no compren, no, esta no es la idea, la idea es buscarle solución a esta situación, porque yo quiero seguir teniendo mis costumers, yo no quiero seguir ganando costumers, ¿ves? Entonces, ¿sabes qué yo pensé? Yo dije, yo voy a ver con Ibeli, voy a ver con Juanita, voy a ver con Natasha, de que entonces, entrenenos a nosotros, cómo usar ese website de Sensi, para yo entrenar a mis clientes, y decirles, ¿sabes qué? Como le dije a Stephanie al principio, al pan pan, al vino vino, te voy a decir la verdad, por ejemplo, yo tengo a Cristal, una de mis clientes, que Coral me pasó, que vive aquí en Mayagüez, ok, Cristal, mira, ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad, cuando nos metemos el millón y pico de consultoras, muchas veces no logramos, y muchas veces no lo logramos, te voy a ser sincera, porque yo quiero que ella se, como dice Stephanie, ella conecte con mi realidad, pero yo te voy a entrenar a ti, mira, ven para acá, vamos a hacer un Zoom, métete a mi website, llena tu aplicación, ¿sabes? de, de customer, tú vas a tener un link, yo te voy a avisar, a la hora exacta, cuando va a salir la oferta, y tú te vas a meter a comprar, porque te estoy diciendo, es que cuando nos metemos nosotras, que somos millones, se llena tanto el sistema, que cuando yo voy a pagar, mira, yo le voy a decir la verdad, porque con la verdad, dice la verdad, es hija de Dios, y la verdad, venga hasta lo último, entonces, ella se va a enamorar, porque yo le estoy siendo sincera, y yo pensé eso, Natacha, vamos entonces, a preparar a nuestra cliente, porque sabes que si, Luz, te cuento mi experiencia, esta básicamente, es mi segundo flagship, porque el mío primero, fue el que hicieron el mes pasado, y eso estuvo loco, y me pasó exactamente igual, me puse a promocionar, 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 y a la hora de yo comprar, hubo muchos clientes, que no pude, ¿verdad?, adquirir o comprar, lo que ellos me ordenaron, que yo hice esta vez, yo dije, sabes que yo voy a hacer, voy a ir un paso adelante, yo hice una grabación de pantalla, a mis clientes, de cómo entrar a mi website, cómo crear su cuenta como cliente, dónde ver los especiales, dónde ver la liquidación, y sabes que, ya tienes todo a la mano, el próximo flagship, yo voy a hacer una preventa, pero que yo haga una preventa, no te asegura, ni me asegura a mí, que yo voy a tener el producto, te diría, que puedes hacer lo mismo, ¿verdad?, y a todas las chicas, tenemos esta ventaja, de que podemos grabar nuestra pantalla, a mí me encanta hacer live, a mí me encanta hacer historia, yo básicamente, cojo mi teléfono, hola corazón, espero que estés bien, mira, te estoy grabando la pantalla, para que sepas, cómo vas a trabajar el flagship, este es mi link, vas a darle click al link, vas a ir, te vas a asegurar, que aquí diga Cyber Monday, o que diga reunión, bla, 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 y le dice, vas a ir a liquidación, aquí vas a ver los especiales, y lo envío por lista de difusión, lo pongo hasta en mis historias, incluso en mi grupo VIP, y esa ha sido una cosa, que me ha ayudado mucho, si por ejemplo, no tienes la ventaja, de poder grabar la pantalla, y tienes una computadora, o una tablet, clava la tablet o la computadora, eso es lo que tienes, eso es lo que te va a funcionar, el screenshot también, es bien fácil, o sea, hacer una compra, en nuestra página web, es bien sencillo, y lo puedes hacer, por foto, exacto, exacto, eso que yo le voy a hacer, gracias Madeline, eso es lo que voy a hacer, voy a grabar el video entonces, porque, yo no quiero perder más clientes, yo quiero ganarlo, créeme, qué vida diferencia, sí, viste, que lo hice, ve, lo que yo estaba pensando, que lo agradezco, la experiencia, la experiencia se prende, ya no me vuelve a pasar, sabes, que para la próxima, no te va a pasar, no te van a coger desprevenida, exacto, voy a hacer el video, para todas ellas, nosotras, estamos conscientes, de la situación, aquí nadie quiere, tapar el cielo, con un dedo, verdad, a todas, como le dije, a todas nos ha pasado, depende cómo nosotros reaccionamos, cómo la persona, cómo el equipo, cómo los clientes, lo van a interpretar, eso es el primer paso, y te felicito, por poder decir, mira, ahora no es el momento de hablar, porque estoy molesta, porque somos humanos, la frustración es parte, de ser humano, pero, Sensi, está consciente, del problema, y de la situación, y obviamente, ellos están constantemente, ellos tienen un equipo, que se dedica, solamente, a leernos, a escuchar nuestras opiniones, y a solucionar, estas situaciones, que nosotros como consultores, tenemos, aquí, lo más increíble, lo más que a mí me gusta, de Sensi, es que a ellos, no les importa, ni cuántos PRV yo hago, ni de cuántos, consultores, en mi grupo, o mi equipo, a ellos no les importa, si yo soy directora, si yo soy esencial, si yo entré ayer, o si llevo 10 años, mi opinión, vale igual, que la de todo el mundo, en el workstation, aparte de que podemos llamar, a Sensi directamente, como consultores, ¿verdad? Y decir, hey, this is going on, estoy teniendo esta situación, solo te lo digo, para que la trabajen, pero más importante, que señalar la situación, es ofrecer, estrategias, mira, yo pienso que lo pueden trabajar, de esta forma, como bien dijiste, y te felicito, por la opción, ¿verdad? Que ellos lo hacen, trabajamos algunos artículos, como preventa, obtenemos artículos, de first hand, para que los podamos promocionar, y que el cliente, entonces, ya sepa, lo que viene, pero, una pregunta, que ya me tengo que ir, cuando vamos al workstation, nos dan prácticamente, como un tipo de paquete, que nos trae, la próxima temporada, que viene, si no me equivoco, nos dan algo, no sabemos, nos dan una ideita, sí, una idea, exacto, pero que es más o menos, lo que ella menciona, y nada, mis amores, thank you very much, me tengo que ir, ha sido un placer compartir, con ustedes, a la orden, más adelante, a la orden, espérate, corren, 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 vamos, corren, 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 que se olvide, vende la cámara, para el mundo, nos fuimos, una, dos, y tres, que bella, gracias madre, espérate, que no, que no salga el zafacón, por favor, si pueden compartir, el nombre del YouTube, en sí, porque estaba ahí, al lado del dumpster, si pueden compartir, el nombre del canal de YouTube, se lo voy a agradecer, en el YouTube, yo se lo doy, yo se lo doy a Natasha, que Natasha se los pasa a ustedes, oh hi, todo bien, que tengan bonita noche, mis amores, bye bye, gracias, bye bye, me agradezco muchísimo, y tengo que hablar, que no es mía, este, en el área de nuestra workstation, hay un, un tab, que dice, idea share, toda idea, toda sugerencia, toda molestia, toda inquietud, que ustedes como consultores tengan, esa es, ese es el canal, ese es el lugar, porque me lo puedes decir a mí, y yo te voy a decir, te entiendo, pero yo no puedo hacer nada, yo trate de entrar, yo trate de entrar, Natasha, pero no sé si es que donde yo vivo, nuestra señal, también eso es otro punto, que nuestra señal en la isla, a veces, no es lo mismo, pero yo voy a tener que bajar allá, a Liberty, al mall, para que pueda entrar esa señal, yo voy a mandar, de verdad, yo voy a mandar todo lo que yo siento, toda mi experiencia, porque yo digo que, si ellos mejoran, Puerto Rico va a ser número uno, te lo aseguro, porque nosotras somos una, mira, yo no puedo decir la palabra en cámara, pero sabes que, nosotros no comemos el mundo, yo te lo dije, yo le dije al que yo le llamé, y le abré, nosotros somos muchas, aquí nos encanta en la isla, nos encantan las ventas, nos encanta, pero sabes, hay que hacer, yo no sabía, fíjate, yo no sabía que hubo un almacén en Puerto Rico, mira eso, y yo le estaba diciendo, mira que nosotros somos, Estados Unidos, somos parte de, que Puerto Rico es parte de Estados Unidos, que vente para el área oeste, que es más barato alquilar, que para acá, porque San Juan es mucho tráfico, pero yo no sabía que ya había visto uno, mira para allá, ve, pero todas estas cosas, hay personal, que su trabajo es leer, eso, no lo voy a mandar, que la verdad es que gracias, Natasha, excelente invitado, y gracias Stephanie, de verdad, claro, y una de las cosas, es que muchas cosas, que nosotros estamos viendo, en el workstation, ahora mismo, ha sido porque, nosotras como consultoras, le hemos dicho, mira, esto sería una buena idea, que nos pusieran un, circulito, que dijera, estás tan cerca, de tu gol, otra de las cosas, que fue, que nos arreglaron, fue, el, ay, se me perdió la línea, o sea, una de las cosas, era, el chat, mejoraron, mejoraron el chat, mejoraron el workstation, porque le pusieron, un montón de cosas nuevas, como cuando se te, el party se te va a cerrar, cuando el party se te acaba, esas cosas las poniendo, porque nosotros, les damos las ideas, nosotros, hay cosas, que si tú vas a, idea share, literalmente, dice, hay gente que escribió, hace años, hay que traer la colección, de Harry Potter, y ellos literaron, cogieron todas las ideas, que todo el mundo dice ahí, y ellos se los llevan, a la oficina, y dicen, ok, esta idea, la hemos implementado, no funciona, o vamos a ver, que otra manera, podemos hacerlo, y así sucesivamente, y hay unos idea share, que tú puedes ver, que dicen completed, porque ellos, lo pusieron, en el sistema, e hicieron todo lo posible, para arreglar, lo que ellos, habían dicho, que necesitaban arreglar, so pon tu idea, que lo más seguro, si tú tienes la idea, y tú tienes como resolverlo, maybe sense, y te escriben aparte, y te dicen, mira, danos más ideas, porque maybe, estamos bien cerrados, y necesitamos otra idea, otra persona, tíralo, lo peor que pueden decir, es que no, verdad, exacto, es verdad, yo creo que ya, eso es todo, alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, pero yo te estoy diciendo, yo sigo hablando, no, ha estado magnífico, me encantó, que bueno, gracias Natacha, por tenerme, de verdad, que yo sé que llevamos tiempito, desde el crucero, que dijimos que, que vamos a hacer esto, se nos dio la capacitación, antes que, que el café, pero mil, mil gracias, por rápido decir que sí, porque yo le dije, cuando, mañana, tía, le vamos, eso fue de, de hora para hora, y eso lo valoro, demasiado, porque sé que estás súper, ajora, que tienes tu propio equipo, que tienes tu propio grupo, al que dirigir, y que saques este ratito, para estar con nosotras, no puedo decirte, cuán agradecida estoy, me encantó, me encantó, la participación, que tuvieron todas, vi personas por ahí, que hace tiempo, no veía, y eso me encantó, la felicito, todas las que se conectaron, porque definitivamente, esto es compromiso, esto es dar el primer paso, a veces, nos, verdad, tenemos miles, todo el mundo, tiene miles de cosas, que hacer, Coral estaba haciendo ejercicio, Juanita cocinó, todas, tenemos cosas que hacer, pero estamos aquí, estamos poniendo nuestro negocio, nuestras metas, nuestro sueño, como nuestra prioridad, y ese compromiso, con ustedes, porque aquí los puntos son para ustedes, ese compromiso, con ustedes mismas, es lo más importante, así que, las felicito, mil gracias por conectarse, por sacar este, ratote, que se nos extendió, típicamente de bendición, valió la pena, valió la pena, cada minuto, que bueno, y, va a estar en YouTube también, yo lo voy a subir a YouTube, si lo tienen que dar el replay, le dan el replay, lo ven 7000 veces, porque es que es verdad, yo sé que, hay veces que necesitamos escuchar las cosas, de, maybe otras personas, que lo más seguro, Natacha te ha dicho todo esto, en español, pero tú lo necesitas en español, con un poquito de energía de Stephanie, yo no sé, entiende, maybe tiene que venir otra persona, a ayudarte, mil gracias, mil gracias, dale mis amores, que se, que se cuiden, y sabes que a la hora, que tengan buena noche, nos vemos mis amores, buenas noches, bye bye, bye, Gracias por ver el video